Bueno, yo creo que ahora sí que se escucha bien. Sí, ¿verdad? Estoy viendo que asiente tanto Delfín como Alejandra. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches para aquellas personas que nos están siguiendo desde Latinoamérica o desde Australia, porque tenemos colegas que van a participar también desde allí. Saludos a todas y a todos los participantes, los conferenciantes, ponentes y el público que nos está siguiendo por streaming por el canal de la Universidad de Alicante. Bienvenidas y bienvenidos al tercer seminario internacional Educación y TAC, competencia digital, brecha digital de género y virtualidad en la formación inicial del profesorado que se va a desarrollar el día 15, hoy, y 16 de septiembre en una modalidad híbrida, como están ustedes percibiendo, desde la Facultad de Educación de esta Universidad de Alicante, que es la hospedadora. Este tercer seminario internacional se enmarca en la convocatoria de subvenciones del programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de la Consellería de Innovación de Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana para apoyar y fomentar la actividad en grupos de I más D más I emergentes, de manera concreta del proyecto del grupo emergente GV 2021-077, la brecha digital de género y el modelo TIPAC en la formación del profesorado a análisis de la capacitación digital docente. Sin más dilación, les paso a presentar a las autoridades que nos acompañan para llevar a cabo la inauguración de este evento internacional. En primer lugar, don Delfín Ortega Sánchez, que es vicerrector de Responsabilidad Social, Cultural y Deporte de la Universidad de Burgos y director de este seminario internacional. Buenos días, Delfín. Buenos días. En segundo lugar, a don Antonio Martínez Arboleda, que está aquí a mi izquierda, que viene de la Universidad de Leeds, que es también director de este tercer seminario internacional. En tercer lugar, a doña Alejandra Hernández Ruiz, que es profesora titular del Departamento de Comunicación y Psicología de esta Universidad de Alicante y secretaria académica del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género. Y, bueno, poco más me queda decir, simplemente saludarles. Buenos días también, Alejandra, que no... Buenos días. Con esta bienvenida a las autoridades, pues se cierra esta mesa, que sería el punto de arranque de este tercer seminario internacional. Y, como decíamos al inicio de esta pequeña introducción, se da comienzo al evento, tras una brevísima pausa de unos minutos para acoger a nuestra conferencia magistral, a Mercedes Gisbert, que viene de la Universidad Rovira y Virgilio de Tarragona. Y, bueno, en breve la presentaré con un poco más de detalle y explicaré también su título, el título de su comunicación, su ponencia magistral invitada. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Hola. Buenos días, Mercé. Buenos días. Buenos días y bienvenida. Voy a poner tu pantalla. Ahora no te escucho, Antonio. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Sí, sí, perfecto. Vale, pues voy a hacerte de nuevo anfitriona, ¿vale? para que puedas compartir pantalla. Muy bien. Pues paso a la compañera Isabel, que te presentará. Encantado de tenerte aquí, Mercé. Un placer. Bueno, pues buenos días, Mercé, otra vez. Como decía el compañero, Antonio, estamos encantadísimos de tenerte en este tercer seminario internacional que presentábamos hace un minuto. Yo voy a hacer una brevísima introducción a Mercé para darla a conocer, pero, bueno, su currículum es extensísimo. No cabría en el pequeño folio que traigo aquí conmigo para hacer la breve presentación, que por tiempo estamos obligados. Diré, para empezar, que ella es doctora en Ciencias de la Educación y Catedrática de Tecnología Educativa del Departamento de Pedagogía de la Universitat Rovira y Virgili de Tarragona. Ella es especialista en TIC aplicadas a la educación. Ha ocupado desde 1995 varios cargos de gestión, entre otros ha sido directora del ICE de 1998 a 2001, vice-rectora de docencia y de política docente y convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior desde 2002 a 2010. Además, es coordinadora del máster y del doctorado interuniversitario en tecnología educativa, el learning y gestión del conocimiento. Coordina, como no podía ser de otro modo, el grupo de investigación ARJET y ha coordinado varios proyectos de investigación sobre tecnología y educación, como por ejemplo JETO y Pupitre, etc. No me voy a extender aquí en esto porque sería muy amplio y no nos daría tiempo. Ha realizado diferentes estancias de investigación en la British Columbia en Vancouver y en Canadá, y ha sido miembro del Consejo Escolar de Cataluña desde 2011 a 2016 y miembro del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes de Cataluña, las siglas son CONCA, desde 2012 a 2019. También ha recibido el premio a la calidad docente del Consejo Social de la Universitat Rovira y Virgili en 2014, el premio Jaume Vicenvives a la calidad docente universitaria de la Generalitat de Cataluña en 2014 y el premio al impacto social de la investigación del Consejo Social de la Universitat Rovira y Virgili en 2018. En el año 2020 recibió uno de los premios de valorización de la investigación también de la Universitat Rovira y Virgili. Y bueno, está llegando el público, no sé si se oye, están accediendo, porque estaban muy interesados en esta conferencia magistral que nos trae Merce. Y sin más dilación, bienvenida otra vez, Merce, muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros y te cedo la palabra. Muchas gracias, Isabel. Un placer volver a saludaros, Isabel y Antonio. Buenos días a todos y a todas. Como siempre, la tecnología nos complica la vida. No me deja compartir la pantalla en este momento, pero no sé por qué. Podemos asegurar que ayer por la tarde compartimos la pantalla y no hubo ningún problema. Y ahora no tengo ni idea por qué no me deja compartir la pantalla. Bueno, mientras Merce y Antonio, que es nuestro superdirector técnico del seminario, van solucionando, digo, porque no he presentado el título de esta conferencia plenaria inaugural de Merce, que es muy a colación con la temática de este seminario, que es la competencia digital y las vocaciones científicas femeninas, una mirada longitudinal. Entonces, creo que casa directamente con nuestro, tanto con el proyecto que ampara este seminario, como con las tareas que estamos desarrollando y con el público, que seguro que está interesadísimo en lo que nos traiga Merce. Merce, creo que ahora sí puedes compartir pantalla. A ver si es verdad. No, es que las opciones que me salían ayer hoy me salen distinto. ¿Ha aceptado ser anfitriona? Sí, sí, sí. Acepté, acepté. Acepté. Yo tengo el mismo problema que ayer. Podemos intentar. Era que compartiera el escritorio. Sí. Ah, sí. La opción era compartir diapositiva. Como fondo de pantalla. Sí. En el fondo de pantalla, sí. Sí, sí. Pero es que ahora no me aparece esta opción y entonces no me deja compartir el escritorio del ordenador. Sí. Porque lo que me ocurría ayer, bueno, voy a hacer una cosa que es, porque si no vamos a tener problemas con vuestro horario y no querría. Voy a enviaros por WeTransfer mi presentación y a lo mejor la podéis lanzar desde aquí y así no nos atrasamos. Muy bien, pues la puedes mandar al correo electrónico que te voy a poner en el… Ah, vale, perfecto. …en el chat. A ver. Sí. Vale. Perfecto. Os pido disculpas, ¿eh? No, disculpas las nuestras, disculpas las nuestras. La verdad es que ayer cuando hicimos la prueba funcionó de maravilla. Tendríamos que haber capturado una pantalla para tener evidencias de que es cierto, que no nos engañamos. Bueno, vamos bien de tiempo, es decir, que teníamos previsto empezar a las 10 y 15 y vamos a empezar quizá un par de minutos más tarde, pero no hay por qué preocuparse. Vale, en teoría está enviándose. Perfecto, en teoría ya lo tienes. Y si os parece voy a empezar con la introducción mientras vosotros descargáis la presentación. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Disculpas porque la tecnología siempre tiene este efecto demo que cuando necesitamos que funcione en directo y en tiempo real, pues tiene tendencia a complicarnos la vida. Y, bueno, en primer lugar, agradecer al Seminario Internacional de Tecnologías, de Educación y Tecnologías, de Educación y TAC, haberme invitado. Un placer para mí. También gracias a la Universidad de Alicante, donde tengo buenos amigos y amigas. Y, por tanto, siempre es un placer colaborar con la universidad. Y deciros que, bueno, en realidad lo que os voy a contar hoy tiene que matizarse un poco desde el punto de vista del título. Si alguien ha leído el título y piensa en términos de investigación, habrá pensado longitudinal muchos años. Y, en realidad, en este caso longitudinal significa todo el sistema educativo, desde primaria, desde el primer año de primaria hasta universidad. Y voy a compartir con todas y todos una parte de una investigación que hemos estado realizando durante los tres últimos años y que tiene que ver con la idea de demostrar hasta qué punto el nivel de desarrollo de la competencia digital tiene que ver con las vocaciones científicas femeninas, específicamente. Y deciros que, bueno, nuestra idea era empezar en los últimos años de primaria, pero cuando hicimos el análisis para el estado del arte nos dimos cuenta de que había algunas investigaciones que evidenciaban que empezamos a perder a las chicas en primero de primaria. Y, por tanto, empezamos la investigación en primero de primaria. Hemos terminado en la universidad, justo ahora estamos cerrando esta investigación. Y, por supuesto, tenemos demasiada información para comprimirla en 30 minutos. Y, por tanto, es una síntesis. Tenéis ya enlaces en la presentación a todo lo que estamos haciendo y a todas las referencias sobre las que nos apoyamos. Y, por tanto, la presentación está a vuestra disposición. Decir también, para empezar, que el trabajo nunca es de uno mismo, en este caso solo mío. Somos un grupo de investigación interdisciplinar. Curiosamente, ya sabéis los que estáis en la universidad que los grupos de investigación afortunadamente tienen vida propia. Y aunque suelen tener un core que se mantiene, hay gente que va y viene. Y, en este momento, somos 24 personas en el grupo de investigación. Es un grupo de investigación reconocido por la Generalitat de Cataluña con el seño de excelencia y de calidad. Y, curiosamente, también en este momento, la parte, digamos, tecnológica es femenina. Con lo cual, digamos, que practicamos con el ejemplo, puesto que la parte tecnológica del grupo de investigación son físicas, químicas, arquitectas, bioquímicas, informáticas y son todo mujeres. Y la parte educativa somos hombres y mujeres. Dicho esto también, pues agradecer que en la presentación tendréis a todas las entidades que nos financian los proyectos a nivel nacional e internacional. Y, en este sentido, acabamos de cerrar un proyecto europeo STEM liderado por Francia, un Erasmus+, donde hemos promovido la formación en pensamiento computacional y robótica educativa para los profesores de educación primaria y secundaria, un proyecto del Ministerio para la creación de un observatorio para el desarrollo de la competencia digital docente y, después también, proyectos financiados por la Generalitat de Cataluña relacionados con la competencia digital. Dicho esto, bien, comienzo, pues no sé si podemos compartir la presentación ya y, si no, bueno, yo continúo explicando para no perder la presentación. Ya la tenemos y va a aparecer ahora mismo en la pantalla. Sí. Cuando quieras, en la pantalla está compartida ya y tenemos la primera diapositiva. Vale. Y empezamos con la segunda, que es el Arget Team, ¿no? Sí, bueno, estas ya las puedes saltar todas y te puedes situar en la siguiente, después de los proyectos, porque esto ya lo veréis. Muy bien. Yo en este momento lo que veo es el fondo de pantalla del ordenador, no veo la presentación. Sí, una sociedad digital en cambio continuo. Sí, pero podría ver yo la presentación o no. Es que lo que veo es el fondo de pantalla del ordenador, Universidad de Alicante y una mano rápida. Vale, ahora sí. Bien, algunas cuestiones de contexto antes de entrar en los resultados de la investigación. Decir que somos una universidad, hay una universidad, perdón, una sociedad digital en continuo cambio. Estamos siempre conectados. Pasada siguiente. Que hemos de considerar que el espacio y el tiempo cambian como concepto y nos generan nuevos escenarios. En este sentido, considerar el concepto de Bauman, de la liquidez del mundo y también de la educación. Y por tanto, debemos de ser conscientes de que todo cambia y cambia muy deprisa. Y después, una otra cuestión que creo que es fundamental, la necesidad de asumir que deberemos de trabajar ya desde siempre en contextos borrosos. Eso quiere decir que la tecnología y el cambio continuo hace que no podamos planificar, digamos, con mucha antelación y que debamos ser capaces de vivir de algún modo al día también desde el punto de vista educativo. Esta es una cuestión que es fundamental tenerla en cuenta a la hora de considerar qué hacemos y cómo lo hacemos. Siguiente. Bien, desde el punto de vista del contexto, también tener en cuenta la Agenda 2030 en dos aspectos fundamentales. Hay dos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el tema que nos ocupa, el cuatro y el cinco. El cuatro que tiene que ver con conseguir una educación de calidad para dos y el quinto que tiene que ver con la necesidad de generar y promover estrategias que, de alguna manera, aseguren la equidad de género. Haciendo especial mención a la necesidad de que las mujeres estén formadas instrumentalmente para utilizar la tecnología, pues, de su competencia digital dependerá sobre todo que sean capaces de asumir los retos del mundo que les tocará vivir. Siguiente. En este sentido, nuestro marco, en el marco español, también se define una especie de marco digital con un horizonte 2025 que también tiene que ver con las competencias digitales de los ciudadanos, con los derechos de que los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a un entorno digital y la necesidad de prever, prevenir y cerrar algunas brechas que se generan por culpa de la tecnología. La COVID, digamos que incorpora más variables a este escenario que tenemos y que realmente nos hace plantear el uso de la tecnología de forma natural en el proceso educativo y formativo a todos los niveles, no solo en educación superior, que probablemente es donde habíamos trabajado más el tema, pero para ello necesitamos más inversiones, no solo en tecnología, en aparatología, sino básicamente en formación y en prevención de estas brechas digitales que se van a generar. ¿Cuál es el aspecto clave de todo esto? El aspecto clave de todo esto es tener una buena, digamos, definición y contexto de lo que se entiende por competencia digital, no solo desde el punto de vista educativo y formativo, sino desde el punto de vista de la ciudadanía. En este sentido, Europa en el 2017 publica dos informes que tienen que ver con las dimensiones de esta competencia digital ciudadana y en concreto nosotros definimos esta competencia en el año 2014, 2012, perdón, y la definimos como una competencia compleja y múltiple que incorpora diferentes alfabetizaciones, y que estas alfabetizaciones tienen que ver con el mundo tecnológico, la informacional, el multimedia y el comunicativo. En este sentido, decir también que lo que necesitamos, y esto tiene que ver ya con la investigación, son herramientas suficientemente sólidas para medir esta competencia digital, y lo que hacemos en este sentido es un trabajo que empezamos a referenciar en el año 2000 y que no hemos dejado de actualizarlo, la última actualización es en el 2020, cuando se publica la última versión del marco europeo de Discom Edu, y que tiene que ver con las diferentes definiciones de competencia digital, competencia digital docente, y diferentes herramientas que se generan alrededor de esto. Decir que quizá una de las mayores aportaciones en este momento de nuestros trabajos es que hemos acabado diseñando, validando y fiabilizando herramientas de evaluación de la competencia digital, no sólo de autopercepción, que es lo que todo el mundo tiene. Llegado a este punto, empiezo a presentar los resultados del proyecto MindGuard, a snapshot of digital skills gender differences in Spain. Decir que este proyecto nos lo conceden justo antes de la pandemia, y la pandemia nos ha complicado enormemente todo el proceso de recogida de datos, con lo cual, en las muestras veréis que no son muestras representativas de todo el Estado español, aunque sí son muestras representativas desde el punto de vista de la cantidad de usuarios que contestan a los cuestionarios que les pasamos. Si vemos esta imagen, vemos claramente, y con esta metáfora visual, que las mujeres aún tenemos muchos problemas a la hora de superar todas las brechas que nos genera el mundo educativo, el profesional, el personal y también el social. Y es en este sentido que deberemos de trabajar, entre otras cosas, los estereotipos de género que aún existen, y también la actitud que ellas y ellos tienen respecto a la tecnología y respecto a las competencias relacionadas con el uso de esta tecnología. Estos últimos años hemos visto, digamos, titulares de este estilo. Hacen falta más mujeres con formación STEM para reducir la brecha de habilidades tecnológicas y caminar hacia la igualdad. Pero fijaros que la imagen, esto es un artículo que tenéis referenciado con la URL debajo, de la prensa diaria, fijaros que la imagen que sale es de una mujer que para nada tiene posibilidad de cambiar el mundo con el trabajo que está haciendo en este momento aquí. Y en este sentido también decir que, de entrada, existe cierto sesgo cuando nos imaginamos cuáles son las misiones de las mujeres en este mundo que nos ha tocado vivir, que es este mundo digital. ¿Por qué sigue habiendo pocas mujeres profesionales, técnicas y científicas? Veremos después con los datos que nos dicen. Y estén para puestos de responsabilidad. O sea, ahora últimamente están asociando que las mujeres que tienen carreras STEM tienen más posibilidades de utilizar cargos de responsabilidad. Pero después veremos que, en realidad, a la hora de la verdad, los CEOs de las empresas continúan siendo hombres y no mujeres, aunque tengan carreras STEM y formación STEM. ¿Cuál era el objetivo general del proyecto MindGrab? El proyecto tenía como objetivo general demostrar cuál es el nivel de relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y las vocaciones científicas femeninas. Por tanto, desde el principio se aplica al estudio la perspectiva de género, se desagrega toda la información entre ellas y ellos y otros que son todos los géneros que ya están contemplados en los documentos y el objetivo al final es dar orientaciones para ver qué hacer con esta situación e intentar igualar la situación de los hombres y de las mujeres. Bien, si empezamos por educación primaria y, en este caso, primer curso de primaria, deciros, como comentaba en la introducción, que empezamos a recoger datos en primero de primaria. Alguien se puede preguntar, pero ¿qué fiabilidad tienen las respuestas que dan personas que tienen 6 y 7 años? En este sentido, deciros que este trabajo se realizó conjuntamente con los maestros y maestras de las escuelas y también con las familias. Esta parte de datos, gran parte de ellos se recogieron cuando estábamos confinados totalmente y, en muchos casos, fueron las familias las que nos ayudaron a recoger esta información. Las preguntas eran muy simples, eran cinco preguntas que tenían que ver con si les gustaban o no las matemáticas, si creían que los niños o las niñas sabían o les gustaban más las matemáticas y si tenían o no más actitud hacia el uso de las tecnologías o no las tenían. En general, vemos que los datos empiezan a apuntar que hay diferencias entre ellas y ellos, aunque son pocas las diferencias. En este sentido, decir que una parte de las niñas creían que ellos sabían más matemáticas y también una parte de las niñas creían que ellos tenían más habilidades tecnológicas que otros. Respecto a si les gustan o no las matemáticas, no había tanta diferencia entre ellas y ellos y si les gustaría aprender más, más matemáticas, en este caso tampoco no había mucha diferencia, aunque ellos decían que les gustaría aprender más matemáticas que ellas. Respecto a la educación primaria, se recogieron datos de quinto y sexto curso de primaria. Estas son la cantidad de respuestas que tuvimos, 797 válidas, ya sabéis que a veces recoges más de las que puedes utilizar. Y aquí lo que hicimos fue no solo medir el nivel de autopercepción, no solo de autopercepción, sino que este cuestionario es de evaluación de la competencia digital, lo hicimos y validamos a propósito para esta investigación y medimos, entre otras cosas, ya os digo que el cuestionario es obviamente mucho más amplio, pero he seleccionado aquello que puede generar más discusión después o más puntos de vista, los niveles de competencia digital de los estudiantes, de quinto y sexto, las diferencias de la percepción que tienen unos y otros y de la capacidad que tienen unos y otros es mínima. Fijaros que a nivel alto el porcentaje es igual de ellos que de ellas, y por tanto podemos decir que en este sentido, en el nivel de competencia digital que tienen al final de la educación primaria, no hay diferencias entre chicos y chicas, después veremos en qué momento empiezan a ver. ¿Qué pasa si relacionamos este nivel de competencia digital con el nivel socioeconómico? Pues lo que pasa es que a menor nivel socioeconómico, menor nivel de competencia digital. Es una especie de mantra social y económico que la educación y la cultura se heredan y se continúan heredando a menor nivel socioeconómico, menor desarrollo de la competencia, en este caso de la competencia digital que es la que estudiábamos. Y después, ¿qué pasaba cuando les preguntábamos respecto a en qué ámbito aspiraban a trabajar? Y fijaros que si vemos el ámbito de la ciencia y la tecnología, el 60% de las personas que tenían un nivel de competencia digital más alta admitían que querían trabajar en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. ¿Y en esto qué pasaba? Pasaba que la mayor parte de este 60% eran chicos y no eran chicas. Por tanto, fijaros que desde primaria ya vemos que hay dos cuestiones que es cómo proyecto a futuro mi capacidad de trabajar o estudiar en un ámbito concreto a cuánta capacidad creo yo que tengo de trabajar en aquel ámbito. No olvidéis que decíamos antes que la evaluación de la competencia nos dice que están igual ellas que ellos. Por tanto, no es una cuestión de capacidad, sino es una cuestión de actitud y no de aptitud. Y aquí, si vemos los niveles de competencia tecnóptica, que era otra parte del cuestionario, en este caso ellas superan a ellos. Toda la parte de ética, toda la parte de seguridad, toda la parte de considerar qué se debe hacer y cómo, ellas están mucho más capacitadas que ellos. Lo cual no quiere decir que esto implique que después tomen unas decisiones o tomen otras decisiones. Por tanto, seguramente esta seguridad que tienen en tener una visión más clara del contexto y de qué se tiene que hacer y no en un contexto educativo, facilitaría que se atrevieran a continuar estudiando en el ámbito científico-tecnológico y además que asumieran este reto a futuro de trabajar en el ámbito científico y tecnológico. ¿Cómo estamos en secundaria? Claro, en secundaria empezamos a tener mayores diferencias. La muestra de secundaria era mucho más amplia. En este sentido, aquí tuvimos información de otras comunidades autónomas. Afortunadamente, estamos en la comunidad valenciana y veis que una parte de la muestra es de aquí, en todos los aspectos y, por tanto, fijaros qué nos dicen los datos de secundaria. Respecto a los niveles de competencia digital, aquí, en este caso, es autopercibida. En el caso de primaria era evaluación de los conocimientos y aquí es autopercepción, que estaría más relacionada con la actitud que no con la aptitud. Fijaros que lo que nos dicen los datos es que ellos se perciben más competentes que ellas. Si lo hacemos por niveles socioeconómicos ocurre lo mismo. A mayor nivel socioeconómico, mayor percepción del nivel de la competencia digital. Y si lo hacemos por ámbitos de bachillerato, los que están en el ámbito científico tienen una percepción mayor de su nivel de competencia digital. En este sentido, si esto lo relacionamos con los niveles de actitud para el uso de la tecnología, no hay tanta diferencia como si la hay en la percepción de su nivel de competencia digital en función del ámbito que han escogido para estudiar. Pero es verdad que ya hay alguna diferencia entre la actitud hacia el uso de la tecnología de ellas y de ellos. En realidad, al final, ellas lo utilizan igual de bien que ellos. Pero insisto en que una de las cuestiones que se detecta desde primaria es la actitud. Y probablemente después veremos sobre lo que tenemos que incidir más. La actitud, vuelvo al tema, sobre el uso de las tecnologías versus la modalidad de bachillerato que se ha escogido. Bueno, también digamos que arroja pocas diferencias entre ciencias sociales y ciencia y tecnología. Sí que las personas que están cursando el bachillerato artístico se ven como más alejadas de la tecnología desde el punto de vista de un nivel alto de uso de la tecnología. Pero fijaros que en el nivel medio también están. Quiere decir esto que todas las personas cuando están haciendo secundaria, eso y bachillerato, están alfabetizadas tecnológicamente y por tanto, digamos que el hecho de usar la tecnología lo llevan incorporado. Otra cuestión es la visión que tienen sobre ello. Y sobre los niveles de competencia tecnoética en ESO y en bachillerato, aquí ellas claramente están por encima de ellos, con más de diez puntos. Y vuelvo a la idea de antes, de la necesidad de utilizar este aspecto como una cuestión, digamos, a trabajar en positivo con todo el colectivo femenino. Concluyendo, y la mirada está a lo largo de los niveles educativos no universitarios, bueno, existe una brecha digital de género, aunque no sea muy grande. Las chicas indican una mayor necesidad de las tecnologías y un mayor uso real de éstas. La brecha digital con menor puntuación para las chicas en cuanto a habilidades tecnoéticas es la ciberseguridad, pero que es solo uno de los aspectos que medíamos. Las diferencias son significativas a favor de los chicos en cuanto a habilidades tecnológicas y comunicativas. Insisto, en que hablamos de autopercepción y los chicos muestran una actitud más positiva hacia la tecnología que las chicas. Ambos géneros utilizan la tecnología, como decía antes, y el nivel de actitud de las tecnologías también disminuye, pero solo para las chicas que muestran una actitud más negativa en bachillerato respecto al uso de la tecnología. ¿Y qué pasa en la universidad? Bueno, cuando llegamos a la universidad, en teoría somos todos aprendices digitales. En teoría, todo el mundo que llega a la universidad debería ser competente digital, por lo menos a niveles iniciales, pero esto depende mucho de que tengamos un contexto de política pública que incentiva y promueva el que seamos competentes digitales como ciudadanos y ciudadanas. Los países del norte de Europa, especialmente, son aquellos que tienen unas políticas públicas más claras en eso y que hace muchos años que empezaron a tener programas y proyectos orientados a la comunidad y a la ciudadanía en general. También algunos países del este, aunque a veces desde un punto de vista económico los consideramos menos avanzados y evolucionados. Bueno, volvemos a los titulares y los titulares continúan diciendo que una educación en igualdad es primordial para eliminar la brecha de género en las carreras también tecnológicas y científicas. Pero vamos a ver qué pasa después en la universidad. Ya veréis que esto es rehacer el análisis de algunos datos de otras investigaciones, no necesariamente recogiendo solo datos nuestros. Y este es un estudio que se hizo en las universidades catalanas, terminó en el curso 2018, un poco antes de empezar la pandemia. Bueno, de hecho se publicó casi en plena pandemia, para que veáis los diferentes niveles del profesorado universitario. Cuando vamos a los niveles más elevados del sistema universitario, profesores titulares y catedráticos, la diferencia es muy grande. Y sobre todo en la parte de catedráticos, ¿no? Las estadísticas dicen que los catedráticos de la universidad, que sería el equivalente a los profesores de las universidades anglosajonas, digamos que hay una diferencia pues como de 60 puntos como mínimo, ¿no? Y por tanto son cosas que tendríamos que trabajar. ¿Qué pasa en las carreras científico-tecnológicas, no? Y aquí sí que es un análisis de todos los datos que se han recogido desde el año 2017-2018 al 19-20, de diferentes estudios relacionados con esto, ¿no? Las carreras tecnológicas son las que están abajo del todo, fijaros la cantidad de mujeres que hay respecto a los hombres y la diferencia que hay con las carreras de ciencias, ¿no? Por tanto, deberíamos hacer esta diferenciación entre lo científico y lo tecnológico. Por ejemplo, en medicina y en enfermería, por supuesto, que el 85-90-95% son mujeres, pero también en medicina. Después, si viéramos cuál es el papel profesional de unas y unos, aquí sí que hay diferencias significativas entre ellas y ellos. Y sobre el rendimiento de las chicas en carreras STEM, aquí también podemos ver que, curiosamente, aunque son pocas, su rendimiento académico es mucho mejor que el de ellos, ¿no? O por lo menos mejor en algunas de las carreras, en todas ellas, en algunas más y en algunas menos. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que no es una cuestión de capacidad, vuelvo al tema de primaria y secundaria, es una cuestión de actitud. Nos atrevemos a, ¿y qué podemos hacer para que se atrevan a que realmente esto ocurra de esta manera, no? Si volvemos a qué pasa con las personas que tienen, en este caso las mujeres que tienen formación científico-tecnológica cuando se van al mundo laboral y profesional, pues les pasa un poco lo mismo que les pasaba a las profesionales que están en la universidad, que no llegan a los niveles más elevados. Fijaros que los CEOs de las compañías, solo un 5% son mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar todo esto, no? De momento, tendríamos que hacer programas para concienciar a las mujeres de que son válidas, también en temas tecnológicos, y que este es el elemento clave que creemos que se debe trabajar. Tenemos muchos programas, la mayor parte de ellos desagregados, no hay políticas públicas, digamos, suficientemente globales orientadas en este sentido, y las universidades, todas ellas tenemos planes de igualdad, pero que no necesariamente trabajan temas de concepto general y de actitud como necesitaríamos. La sociedad debería promover la idea de que ellas son igual de buenas que ellos en aspectos técnicos y matemáticos, y esto tampoco no suele hacerse, que los estereotipos de género son siempre nocivos, pero esto no, no, es de perogrullo casi en este momento, y que las políticas públicas de educación y en conciliación deberían ser claras también en este sentido. Separar las tecnologías de la élite, recordad que el nivel socioeconómico determinaba la percepción y también el nivel de desarrollo a la competencia, y por tanto formar en competencia digital ciudadana, formar desde la primera infancia en competencia digital, fomentar el interés por el conocimiento científico y tecnológico de las chicas, teniendo en cuenta que los programas STEM, el pensamiento computacional, la robótica educativa, está muy bien, pero son cosas puntuales que no hacen que incidamos en la actitud y posteriormente en la actitud, porque no dejan de ser formaciones instrumentales, que se debe de fomentar la presencia femenina y aunque las grandes compañías, por ley, entre comillas, están obligadas a que en los consejos de administración un nivel determinado, o sea, una proporción concreta y determinada sean mujeres no siempre se cumple, y después deberíamos fomentar que más mujeres produzcan contenidos y conocimientos tecnológicos, aparte de usarlos, porque así incorporaremos la perspectiva de género. ¿Cuál es una de las problemáticas mayores que tenemos en este momento? El hecho de la brecha digital, y la no equidad en el uso, en la formación y en el acceso a la tecnología en todo el mundo, y de qué manera podemos hacer, digamos, la continuación de esta brecha digital a otra brecha que creo que es más peligrosa, que es la brecha cognitiva. ¿Hasta qué punto todas aquellas mujeres que no tienen acceso a la tecnología o que no tienen una actitud positiva acaban perdiendo la oportunidad de tener estrategias personales para construir conocimiento y avanzar? Y después la necesidad de generar espacios para recoger datos de manera sistemática, y este es el Observatorio Comdir, y que quiere decir que esto que os presento ahora de forma muy, muy sintética es la base de este observatorio que tiene como objetivo recoger datos de forma sistemática con herramientas válidas y fiables y que esta capacidad de recoger datos sí nos permita hacer este estudio longitudinal en el tiempo. Y por último, pues nada, daros algunas referencias de cosas que hemos publicado sobre esta temática, por si os pueden ser de utilidad y que os decía, todo lo tenéis referenciado en la presentación y tenéis enlaces a todas las cuestiones. Por mi parte, pues nada más, he ido muy rápido para no comerme tiempo de lo que viene después, que es lo que siempre suele ocurrir. Lamento de nuevo los problemas tecnológicos y acabo, como suelo acabar siempre, diciendo que nunca nos podrán quitar todo aquello que hemos aprendido, seamos chicos o chicas, y que la mirada sobre el mundo y lo que hacemos debe ser optimista. Aunque hace mucho tiempo que trabajamos en temas de género, de equidad, y que la tecnología, una vez más, vuelve a generar brechas entre ellas y ellos, debemos ser optimistas. Y trabajar la actitud es una carrera de fondo, pero estamos en ello. Y bienvenidos todas y todos los que os unáis a esta carrera de fondo o los que estéis trabajando para facilitar que ellas se sientan más empoderadas, un término que a algunos no les suena ya muy bien, porque está como muy manido, pero que creo que es muy ejemplificador de lo que tendríamos que hacer con todo la parte femenina del mundo, que por otra parte, como mínimo, somos el 50%. Un placer y un honor abrir este seminario internacional. Muchísimas gracias por vuestra atención y paciencia con mi velocidad de explicación. Bueno, Merced, muchísimas gracias. Yo creo que lo has explicado todo con muchísima claridad. Ya sé que a lo mejor yo tengo esa parte ya de preformación sobre competencias digitales y estoy muy en la onda de la brecha digital de género, pero creo que nos has llevado de la mano, nos has hecho un recorrido fantástico y nos has puesto en situación de en qué punto se encuentra la brecha digital desde primaria hasta, bueno, pues hasta en los niveles universitarios. Entonces, agradecerte esa claridad de exposición y cómo nos has acompañado. Y yo me quedo para despedirte porque, bueno, pues agradecerte la intervención y sobre todo el valor de lo que nos cuentas, porque ahora mismo aquí está el público, son estudiantes del grado de primaria de infantil. Ah, y de primaria también. Vale, pues tenemos estudiantes y estudiantas del grado de infantil y de primaria que están, bueno, pues han bajado a escuchar esta conferencia magistral y creo que esto puede abrirles la vista, la visión, ¿verdad?, sobre cómo debemos enfrentar o afrontar esta brecha digital que está latente en nuestra sociedad. Y yo me quedaría con algo tan importante que dices que quizá estamos cargando las tintas en formar o crear cursos en el uso de tipo manipulativo, nos enfocamos muchísimo en poner en práctica, poner en marcha cursos para lo que es la competencia manipulativa de las herramientas y estamos dejando como muy de lado lo que vendría a ser la actitud, despertar esa actitud de que todas todas y todos somos fuertes y competentes en competencias digitales, en el uso de los recursos digitales, que es algo también que desde el proyecto que estamos desarrollando, pues la profesora Marisol, Villarrubia, Mónica Ruiz Bañuls y una que habla aquí, que en este mini proyecto que estamos desarrollando, pues sí que hemos detectado que hay una percepción por parte de las estudiantes de primaria, que es donde nos hemos enfocado en esta facultad, a sentirse inferiores a la hora de utilizar las tecnologías, pero sí, sin duda, es una percepción que tienen ellas, porque son tan capaces como los compañeros para utilizarlas. Lo que sí que ocurre es que llama la atención pues este veto que nos ponemos nosotras mismas como que no somos competentes en el uso de las tecnologías. Y sí, sin duda, me quedo con esa reflexión de despertar y poner en práctica la actitud positiva por parte de las chicas y de las docentes que estamos trabajando en las aulas de la Facultad de Educación, de las facultades de Educación para despertar ese interés por las tecnologías y esa actitud. Muchísimas gracias, Mercé. Gracias a vosotros, un placer. Y que vaya muy bien el seminario y que aprendáis mucho y construyáis mucho conocimiento colaborativamente. Muchísimas gracias, Mercé. Hemos aprendido mucho con tu charla y te estamos tremendamente agradecidos también desde la Universidad de Liszt en Inglaterra, del Centro de Investigación para la Educación Digital, donde soy codirector. Y bueno, hay muchas lecciones que aprender de lo que estáis haciendo vosotros aquí y estamos siempre abiertos a compartir experiencias y a reflexionar juntos y juntas porque este es un problema global, a pesar de que haya diferencias regionales, geográficas, en general, la mayoría de las cosas que ha explicado aquí también son aplicables al Reino Unido, a los Estados Unidos y a otros muchos países. Por supuesto. Bueno, pues estamos en contacto y será un placer poder colaborar con el proyecto de Alicante y con el Centro de Investigación de la Universidad de Liszt, por supuesto. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenos días a todas y a todos y feliz jornada. Aplausos. 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 Bueno. Ahora tienes la voz a hablar. ¿Te la presentes tú? No, no. Solamente voy a decirle. Sí. Y yo la hago anfitriona. Sí. Bueno, pues vamos a continuar para no demorarnos y seguir el programa tal cual lo tenemos organizado y preparado. Vale, pues yo doy la bienvenida al siguiente, podríamos hablar, bloque de comunicaciones y de ponencias con la conferencia de Rosa Liarte, Alcaine. Ella viene del IES Eduardo Janeiro de Fongirola y nos trae la conferencia del flip al ABP. Y nada, le doy la palabra a Rosa. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de participar hoy? Hola, y ya me han dado permiso para compartir pantalla y comenzaré con mi charla que sé que tengo el tiempo exacto. Para mí es un placer que hayáis contado conmigo y espero que os guste la charla de hoy que voy a hablar de cómo el Flipes Classroom me ha podido ayudar a aplicar metodologías activas en mi aula. Creo que debéis de estar viendo la pantalla si no me comentáis, pero yo creo que va todo bien. Va todo muy bien. Perfecto. Bueno, pues vengo a contaros un poco mi historia de cómo le di la vuelta a la clase, esto del aula invertida, Flipes Classroom y cómo me ayudó a poder implementar metodologías activas y bueno, realmente tenemos una nueva ley educativa. Esta ley nos habla más de un trabajo competencial en el aula del alumnado y contaros mi propia experiencia y cómo he llevado esto a cabo gracias al uso de la tecnología en el aula. Yo soy Rosa, soy profe de geografía e historia y en secundaria estoy concretamente en Fuenjirola, en Málaga y ahí me dibujaron con mis patines porque yo realmente me he dedicado toda mi vida al patines artísticos sobre ruedas, pero siempre he sido una apasionada del uso de la tecnología. Era la amiga que te arreglaba la impresora o que te ayudaba a que tu ordenador funcionara y a partir de ahí bueno, pues en el 2010 oposito consigo mi plaza como profe y empiezo a implementar lo que yo venía haciendo en mi día a día en clase pues a usar la tecnología a ayudar al alumnado y de pronto pues te encuentras que empiezas a utilizar mucho la tecnología y que ayudas a otros docentes a usarla se me considera a día de hoy especialista en tecnología educativa y lo que intento es acompañar tanto al alumnado como al profesorado en el uso de esta, ¿no? Y bueno, si quieres conocer mi trabajo tengo un blog que es leccionesdehistoria.com en el cuento en el cuento todos los proyectos que hago en clase hoy veréis algunos pero por si queréis ampliar información lo tenéis todo en leccionesdehistoria.com y a raíz de empezar a impartir formación al profesorado monterrosaliarte.com donde encontráis tutoriales bueno, pues lo que intento es acompañar en el uso de la tecnología de la forma más sencilla, ¿no? Lo que es intentar tratar de usar la tecnología educativa y también tengo un podcast lo tenéis totalmente gratis en Spotify en Apple Podcast bueno, en cualquier plataforma de podcast y realmente en sí lo que podéis escuchar son cada 15 días entrevistas a personas del panorama educativo donde bueno pues lo que hago es acompañar a aprender y una forma de formaros y de aprender sobre educación de una forma sencilla. A mí siempre me gusta empezar mis charlas con un vídeo para reflexionar y bueno vamos a ello. These young people are studying in a new way class in spelling it might as well be arithmetic or algebra or grammar or in fact anything involving the use of words or symbols. Each student is using a teaching machine a device which creates vastly improved conditions for effective study. What are teaching machines? How are they used? What can they teach? Who prepares the material they teach? And how does this material differ from textbooks, lectures, and educational television? What impact will machine teaching have on school organizations? some of these questions can be answered in at least a preliminary way. Well, there is the professor Skinner as you can see he is presenting his teaching machine and I don't know if you have seen at the beginning of the video but it is a video original from 1954 and it is that I have done the conclusion that introducing the technology in the aula is not something that comes to you Rosa because we have two years of pandemic and that is very important the technology is really introducing the technology in the aula as you are seeing it is already since it is been done for a long time and I am here in this teaching machine a alumnado doing some exercises of doing some tasks on a machine that really is not transforming much what they are doing could be done as I say in a library really the conclusion that I have is here to see a example of the model SAM of Puentedura I don't know if you know but the model SAM R what it is saying is that there are four levels of the integration of the technology in the aula and the most basic is the substitution which is precisely what we are seeing in that video that the technology substitutes to something that was done traditionally as you have seen that library that really is being substituted by a machine but we are not seeing any change as such as something but really if we want to do a huge incredible of the technology we have to go to the transformation to that technology allows us to create tareas that were inconcebibles before for that for me esa redefinition is where we have to reach here I always put an example if I use the technology in the aula to hold a PDF and subray it for that I have to with the apuntes in photocopia I have to go more in the use of the technology and it is that there are people who say that using the technology in class will us as docentes and there I am not of because using the technology consiste in aumentar y mejorar la eficacia del profesor a do nunca nunca en sustituirnos siempre tenemos que pensar en ello que vamos a estar aquí para poder ser mucho más eficaces como docentes por eso como dice Trías de B no estamos ante una crisis que va para largo sino que se trata de un nuevo escenario de un nuevo orden mundial y es que realmente no es solamente una crisis lo que se está cruzando y es que la vida como ya dice y lo estamos comprobando es cambio y una sorpresa constante en lugar de controlarlo todo es mejor estar dispuesto a esperar lo inesperado si aceptamos esto sabremos navegar en todas las nuevas posibilidades que nos llevará al futuro por ello como dice David Perkins el conocimiento que merece la pena aprender debe ser un conocimiento que prepare para la vida que solamente nuestro alumnado sea capaz de recitar de memoria o hacer ejercicio o estar horrorizados porque les van a penalizar un ejercicio en el que se equivoque no significa que van a comprender algo realmente que les prepare para la vida comprender algo también significa pensar haciendo uso de lo que sabes al respecto y ojo que yo no denosto la memoria para mí es muy importante la memoria porque soy profe de historia y también es importante el memorizar pero creo que también tenemos que preparar a nuestro alumnado para un siglo XXI muy lleno de incertidumbre y para mí el problema es que a veces la escuela está en Disney y ya nos ha demostrado la vida que está bastante walking de como digo yo entonces bueno pues creo que tenemos que ir mejorando y utilizando la tecnología a nuestro favor para poder ir evolucionando por ello ya hay estudios y de hecho Mercé pues ha demostrado también mucha información y es que ya se dijo que en esta era de confinamiento y de pandemia en cuestión de los meses que estuvimos confinados el sector educativo adelantó en el uso de la tecnología lo que no habría logrado un cuatro años eso fue increíble docentes usando la tecnología bueno a saco y una capacidad increíble de trabajar y de aprender la rabia que me da es que hemos vuelto a la presencialidad hemos vuelto a las clases y muchas veces ahora es como oye pero sabes esta herramienta ah sí yo esa la usé en el confinamiento bueno y por qué no has seguido utilizándola yo insisto en que ahora tenemos la oportunidad de avanzar al próximo nivel de educación tenemos la oportunidad de seguir evolucionando no dejemos atrás lo que evolucionamos porque nos vimos en una situación increíble de incierta pero que sigamos utilizando la tecnología por eso siempre digo que si la tecnología evoluciona la sociedad también así que aprovechemos eso por eso en tres décadas pasadas se ha generado más información que en los últimos cinco mil años esto es un estudio que hizo Burman y bueno hace que pensar porque realmente tenemos mucho mucho que aprender todavía y cómo utilicé la tecnología bueno pues lo que hice fue poner el flipet classroom o el aula invertida a mi lado realmente esto del aula invertida clase al revés flipet classroom como la queramos llamar modifica la enseñanza tradicional de toda la vida distribuyendo los contenidos a través de vídeos explicativos y aquí las malas lenguas dicen que es que vamos a ser sustituidos por vídeo los profes y realmente el flipet classroom no consiste en eso no va de esto realmente va de yo voy a aprovechar el vídeo y de ponerlo a mi lado para poder yo sacar más partido a mis clases porque aquí como docente ¿quién no usa el vídeo en sus clases? lo usamos todos y todas pero normalmente lo usamos como un recurso de refuerzo como algo secundario algo que yo explico y detrás te doy un vídeo por si quieres reforzar o verlo de nuevo y por qué no hacemos al revés por qué no aprovechamos el vídeo como primer recurso y si hay dudas yo te explico y te aclaro dudas por eso la aula invertida lo que realmente hace es reordenar la forma en la que se viene trabajando en clase el flipet classroom no es una metodología es un modelo de trabajo ¿vale? es un modelo de trabajo y lo que hace es reordenar el trabajo de clase como se ha venido haciendo tradicionalmente aquí el cambio de orden viene a modo de que en una clase tradicional normalmente el profe explica y el alumnado suele hacer luego los deberes o al finalizar la clase o ya se los lleva a clase a casa y en el flipet classroom los contenidos pasan a realizarse en casa o minutos previos a la clase que también se puede hacer lo que se conoce como flipping in the classroom o sea los vídeos se ven en casa o 10 minutos antes de clase y las tareas o deberes se hacen en clase con el docente de esta forma lo que vamos a lograr es tener mucho más tiempo eficaz de clase ¿no? y aquí hago un ejemplo con el uso de la tecnología os he contado al principio que yo he sido patinadora profesional toda mi vida y con 11 años hago una pirueta y tuerzo la rodilla de tal forma en la pirueta que me cruje y lo que me pasa es que me reviento el menisco con 11 años termino de traumatólogo con un menisco reventado y bueno me dicen que me tienen que operar de urgencia que me tienen que extirpar el menisco en aquel instante en aquel momento ya estamos hablando de hace más de 20 años el traumatólogo se sienta con mis padres y les dice que me pueden hacer la operación tradicional de toda la vida de menisco o que hay un nuevo método que se llama artroscopia y que trata de que me operan con una máquina y que en vez de tener una grandísima cicatriz el resto de mi vida en la pierna solamente voy a tener dos puntos en la rodilla y que ni se apreciará bueno pues tras dilemas autorizaciones y papeles mis padres al final terminan decidiendo de que el traumatólogo me haga esa famosa artroscopia al día de hoy es un método que ni se cuestiona para operar un menisco aquí porque os pongo este ejemplo mi traumatólogo dejó de ser traumatólogo y médico porque utilizó la tecnología a su favor para operarme no lo que hace es poner la tecnología a su labor para poder ser mucho más eficaz como médico pues ese ejemplo os lo digo porque muchas veces tengo que escuchar eso que es que el vídeo nos va a sustituir como docentes y que ya no hacemos nuestro trabajo como docentes para nada lo que voy a hacer es ser mucho más eficaz como docente al igual que mi traumatólogo fue mucho más eficaz como médico operándome porque ponen la tecnología a su servicio por eso insisto que en una clase tradicional normalmente se entregan los contenidos en clase y los deberes se suelen practicar en casa en una aula invertida si aprovechamos el vídeo el vídeo lo pueden repetir echar para atrás las veces que necesiten y los deberes y ejercicios si ganamos tiempo en clase el docente va a estar con ellos y ellas en el aula practicando porque para mí no tiene sentido que cuando justamente más ayuda necesitan la mayoría de nuestro alumnado está solo o está recibiendo ayuda de alguien que no es el docente ¿no? yo creo que es muy necesario que sea el docente quien acompañe por eso os hago un resumen para que veáis un poco cómo se distribuye el tiempo en una hora de clase que tenemos los docentes por las mañanas en cada materia que impartimos bueno pues en una clase tradicional el comienzo de la clase sería al principio la llegada y preparación de la clase se pierden pues 5 o 10 minutos niños siéntate pasamos falta etcétera etcétera la segunda parte de la clase consiste en revisar los deberes ahí en esa parte solemos poner los positivos y negativos y solemos corregir y luego la tercera parte de la clase suele consistir en la explicación del profe claro nosotros como docentes pretendemos explicar en 15 minutos pero ya también aquí va a depender de nuestro cansancio de la hora que nos toque de dar clase porque no es lo mismo dar la clase a las 8 de la mañana que a las 2 de la tarde ya ha reventado y los niños como están no es lo mismo que los niños estén tranquilitos que te vengan de educación física alterados perdidos ¿no? entonces no es la misma capacidad de atención de ahí viene que luego cuando hemos terminado de explicar según el tiempo que nos haya llevado luego se suelen mandar unos ejercicios o deberes o tareas y para mí lo más clave la mayoría de las veces se suele mandar trabajo individual y no trabajo cooperativo o colaborativo de forma competencial sino que son deberes y ejercicios que muchas veces van a casa en el flipes classroom para que entendamos un resumen bueno pues si hacemos el tiempo en el flipes classroom tampoco hay magia los 5 primeros minutos de clase no nos los quita nadie niños siéntate pasamos lista y lo que se va a convertir aquí si hay un cambio si mis niños vienen con el vídeo visto desde casa lo que va a pasar es que al comienzo de la clase va a comenzar resolviendo dudas por mi parte como docente sobre el vídeo voy a poder resolver dudas que me hagan preguntas etcétera etcétera y si ponte que tus niños no se pueden ver el vídeo en casa porque eso es inviable ¿vale? quizás tengas que dejar un tiempo para verse el vídeo en clase ponte que llega o aquí o aquí que tienes que dejar hasta 15 minutos para dejarse ver el vídeo ¿eh? que tenemos que llegar hasta aquí ¿vale? bueno aún y así aunque nos lleve 15 minutos más poner el vídeo en la clase que aquí hay gente que me dice bueno Rosa para poner el vídeo explica tú bueno yo comprobé que lo mismo que tenía explicando yo 20 minutos lo tenía en un vídeo de 5 minutos ¿eh? o sea yo aún y así ganaba mucho tiempo bueno pues aunque tengamos eso una vez visto el vídeo resuelto dudas y yo aclarado todo tengo el resto de la clase más de media hora de la clase para poder implementar diferentes metodologías asimilar contenido y un largo etcétera por eso insisto que el aula invertida bueno ya Thomas Edison lo dijo en el pasado y dijo en el 1913 los libros pronto serán algo del pasado en nuestras escuelas hoy nos es posible enseñar cualquier materia recurriendo al cine nuestro sistema educativo estará totalmente transformado en menos de 10 años ¡ostras! y lo dijo hace casi 100 años ¿no? este hombre si llega a ver ahora YouTube le da un soponcio ¿no? pero no iba equivocado aquí repito ¿no? no estaba equivocado realmente ¿quién no usa el vídeo en sus clases? el tema es que no lo ponemos de primera mano para que luego podamos ayudarnos nosotros a poder y seguir explicando y ser más eficaces la gran pregunta siempre es ¿cómo sabes Rosa que se han visto el vídeo? porque yo se la puedo colar a mi profe y hacer como que se han visto el vídeo bueno yo utilizo la plataforma de Puzzle que me encanta la verdad que es una herramienta que nace en España y a día de hoy la usan millones de usuarios en el mundo la inventa un profesor de matemáticas de Barcelona y lo que permite es coger cualquier vídeo de YouTube recortar el vídeo y quedarnos con las partes del vídeo que queramos ponerle preguntas dentro y comprobar si el alumnado se lo ha visto y la nota obtenida del vídeo encima no pueden adelantar el vídeo para adelante tampoco si cambian de pestaña o de ventana en el móvil o en el ordenador se les va a parar el vídeo o sea no pueden dejar de ver el vídeo si se ponen a hacer otra cosa el vídeo se les para y vamos a tener una analítica de datos de saber cuántas veces han echado para atrás el vídeo y de esta forma vamos a saber quién tiene dificultades quién tiene perseverancia quién tiene interés por aprender quién no lo tiene en una clase tradicional normalmente tenemos unas cabezas afirmando que sí que sí pero luego no sabemos realmente quién tiene dificultades gracias a la tecnología ahora sí puedo saber quién tiene dificultades a la hora de comprender en lo que serían los contenidos por eso ya lo dijo Will Dugget el aprendizaje debería ser un proceso activo a menudo los estudiantes van a clase a ver a trabajar a sus profesores y es que fueron palabras duras pero realmente tenemos que hacer un cambio un cambio que no es puntual es un cambio que es un proceso esto no se cambia en dos días no se va a conseguir mañana que todos mis niños se vean en el vídeo esto lleva un cambio que fui poco a poco consiguiéndolo y lo apliqué haciendo metodologías activas aplicando aprendizaje basado en proyectos en la forma de que yo al tener más tiempo en clase con mi alumnado conseguí poder aplicar proyectos en el aula y trabajar de una forma los contenidos usando la tecnología y de una forma más amena ojo que esto no quita que mis estudiantes también tuvieran libretas o tuvieran que hacer un examen lo que pasa que aprendemos de una forma más competencial ejemplos de ello pues imaginar alumnado de tercero de esos con 15 años y que yo les tengo que explicar la política de España y de Europa y les tengo que explicar que es la derecha que es la izquierda y que interioricen esto porque en dos o tres años están votando bueno pues este proyecto de elecciones con unos contenidos tan densos para alumnado de esta edad lo que hicimos fue convertir diferentes grupos en cada partido político y tenían que elaborar unos carteles digitales que luego exponían en sus clases hablando de diferentes puntos sobre la temática de las elecciones que iban a tratar posteriormente en gran grupo toda la clase una vez entendido lo que defiende cada partido político hicieron un debate en el congreso de los diputados usando el croma y debatiendo un tema que habían elegido de aquí salió el debate de la teuromaquia la prisión permanente revisable bueno salieron muchos temas que luego debatieron a modo de como si fueran esos partidos trabajando con el croma haciéndonos pasar por diputados en el propio congreso exponiendo nuestras clases evaluando y co-evaluando con rúbricas a sus compañeros y bueno utilizando la tecnología en clase en las medidas que las tenemos utilizando los documentos de google como trabajo cooperativo donde los 30 alumnos prepararon el guión de todo el discurso del congreso de los diputados y quedando cosas así hola buenos días señorías empieza la sesión con la comparecencia de nuestro presidente del gobierno sobre la regulación de la ley de la teuromaquia como patrimonio cultural 18 del 2013 que empiece la sesión buenos días nosotros creemos que la teuromaquia es gran parte de la cultura española y eliminarla sería perder gran parte de ella todo el congreso de los diputados pero haciendo todo el trabajo de investigación haciendo todo el debate en el congreso viendo los vídeos del congreso de los diputados que defiende cada partido bueno pues en sí aprendiendo la política de un modo diferente y es que también opino que nuestras clases tienen que aportar algo que no les dé internet porque nuestros niños y niñas tienen de todo en internet y lo que tenemos que convertir es nuestra clase que le dé momentos de aprendizaje que no les dé lo que tienen ya en línea por eso otro proyecto es el History Flix que es un proyecto de un intercambio de cartas haciéndose pasar por personajes de la primera guerra mundial este proyecto lo hice con otro centro educativo de fuera de la provincia y luego ese intercambio de cartas tradicional haciéndose pasar por personajes de la primera guerra mundial lo convertimos posteriormente en una serie de Netflix así nace el proyecto History Flix donde el alumnado se le reparten los roles donde tienen que convertirse en diferentes personajes históricos y a partir de este lo que hacemos es ese intercambio de cartas con el otro centro educativo una vez hecho ese intercambio de cartas y descubriendo que esos personajes que les habían tocado existieron de verdad y una vez visto toda la historia que hay detrás de estos personajes comenzó lo que es la parte de investigación usando la tecnología esa tecnología la aprovechamos para convertir esa información histórica en una docu-serie de Netflix preparé una plantilla en presentaciones de Google y a partir de ahí lo que hicimos fue imitar como cuando entramos en Netflix queremos elegir la serie que nos gusta ver pues ellos tuvieron que hacer un resumen como la que nos diera las muchas ganas de hacer click en play para ver esa docu-serie un grandísimo trabajo que hizo el alumnado y lo que intento es eso llevar al alumnado a donde ellos y ellas están y donde yo también estoy por eso también hemos hecho otro proyecto intercentro en este participaron más de 12 centros educativos en España es el Revolución Edu y donde utilizamos Twitter e Instagram como redes sociales para educar y para mostrarle al alumnado que se puede aprender también de las redes sociales el proyecto consistía en trabajar las revoluciones históricas y a partir de ahí lo que hicimos es que el alumnado tenía que trabajar como community manager y preparar una cuenta de Twitter y de Instagram para poder hacer trending topic la historia y trabajar y documentar y postear a lo largo de todo lo que habían aprendido en la historia el proyecto fue increíble y conseguimos ser trending topic en Twitter fue increíble la verdad la experiencia y pudimos darle una parte importante a la historia y que viera el alumnado que usar las redes sociales no es solamente seguir influencers ¿no? por eso también luego en Instagram nos lo pasamos en grande Instagram da mucho juego tanto por la parte de publicar los posts en lo que es la red social como luego los stories y fuimos haciendo también pues cuestionarios trabajos y la verdad que quedaron cosas súper súper creativas los stories bueno pues la verdad que el alumnado le sacó mucho jugo a lo que son las redes sociales y entender que también se pueden seguir cuentas que enseñen más que simplemente la vida de una persona ¿no? por eso insisto que tenemos que ir mucho mucho más allá con el uso de la tecnología otro ejemplo de proyecto es el minecatedral en este caso utilicé el juego de Minecraft y lo que hicimos es aprender el arte gótico ¿vale? para aprendimos el arte gótico a través del videojuego de Minecraft bueno el ejemplo es crear catedrales góticas y de aquí también luego hicimos una segunda parte de proyectos sin tecnología haciendo vidrieras góticas decorando todo el centro os voy a enseñar la parte tecnológica que es lo que nos une hoy y cómo quedaron esas catedrales hechas en Minecraft en este proyecto y para cerrar yo también me pregunto y digo que cuando trabajamos con nuestro alumnado realmente tienen que saber responder a estas preguntas ¿por qué estoy aprendiendo esto? y ¿qué importancia tiene lo que estoy aprendiendo para el mundo en el que vivo ahora? para mí eso es lo más importante porque debemos conseguir con ellos y ellas que sus proyectos también aporten cosas para la vida ¿no? de ahí nace el proyecto Merezco una calle que es con el que cierro hoy Merezco una calle es un proyecto que lo que hace es estudiar la desigualdad de género que existen los callejeros de los municipios contamos cuántas calles a nombre de hombre y cuántas calles a nombre de mujer había en los callejeros de nuestra ciudad y de las de alrededor y simplemente lo que hicimos fue abrir Google Maps pegar capturas de pantalla y hacer una presentación PowerPoint de toda la vida y marcar las calles lo sorprendente de este estudio fue que más del 80% de las calles fueron con nombre de hombre y menos del 20% de las calles tenían nombre de mujer bueno pues cuando empezamos a ver los resultados de todos los municipios y que coincidían estos porcentajes el propio alumnado me dice señor llama al alcalde que tenemos que decírselo tras teléfonos y llamadas logramos que nuestro alcalde visitara nuestra clase y le presentamos esto es el año 2017 el proyecto merezco una calle ahí le damos una carta al alcalde de Cártama diciéndole que por favor se una merezco una calle y que queremos que si se abren nuevas calles que sean de mujer ahí el propio alcalde nos lanza un reto que no habíamos pensado y es pero bueno ¿qué mujeres merecen una calle? pues claro no sabíamos no tenemos las típicas ¿no? y dice investigar y darnos un reporte así que hicimos un segundo proyecto investigando y le dimos un libro digital interactivo al ayuntamiento con 300 propuestas de mujeres que merecen una calle para que el ayuntamiento tuviera recursos de donde tirar para poder abrir esas calles bueno pues una vez dado el libro y todo entregado pasaron los meses y tuvimos los resultados resultados que dio que el ayuntamiento había hecho un nuevo pleno y había abierto cuatro calles con nombre de mujer y lo que hicimos fue hacer realidad el proyecto que habíamos logrado aquí es donde quiero llegar y resumir un poco el comienzo de mi ponencia ¿no? está bien utilizar la tecnología para hacer un cambio pero lo que debemos de hacer es transformar con el uso de la tecnología nuestras clases y son cientos y cientos las de docentes que se han sumado a merezco una calle y que han replicado este proyecto en sus aulas que han hecho un mundo mejor que han conseguido hacer un cambio mejor trabajar por la igualdad de género ¿no? por eso insisto que usar la tecnología está bien en la sustitución pero que tenemos que llegar a esa redefinición que os decía al comienzo de la charla y yo estaré eternamente agradecida de haber logrado un movimiento con merezco una calle que a día de hoy a veces me desborda y no doy crédito de ello ¿no? así que para cerrar esta charla de hoy que espero que os haya gustado yo lo que saco en conclusión es que con la tecnología podemos humanizar nuestras clases hay gente que dice que la tecnología deshumaniza y yo lo que vengo a contaros es que yo he humanizado mis clases y he podido estar más cerca de mi alumnado y con las últimas palabras en las palabras de Keime digo que lo más difícil nos hace estar las nuevas ideas sino olvidar las antiguas yo creo que eso es lo que más trabajo nos cuesta y a mí me gusta mucho para terminar la frase de Rimbaud que dice uno debe aspirar a ser absolutamente moderno toda su vida para mí eso es lo más importante así que bueno espero haber estado en tiempo os doy las gracias espero que os haya gustado y os dejo también mis redes sociales mi correo electrónico para lo que necesitéis y como siempre digo nos vemos en las redes muchísimas gracias Rosa ha sido un placer escucharte gracias hemos aprendido muchísimo habrá un turno de preguntas y respuestas al final al que te invitamos por supuesto a participar claro que sí y el resto de participantes de nuestro seminario pues podrán enviar preguntas por el chat o incluso levantar la mano y hacer las preguntas de manera de manera oral y bueno vamos a dar paso a la siguiente presentación necesito cargar el vídeo paso a Isabel vale muchas gracias Rosa como te decía Antonio pues luego abrimos un pequeño debate con preguntas tampoco tenemos mucho tiempo con lo que bueno yo me apunto alguna cosina que sí que me gustaría que bueno felicitarte por el trabajazo porque yo también como docente de ciencias de geografía y historia vamos creo que estás haciendo una labor interesantísima con los estudiantes que supongo que vamos que estarán encantados con aprender geografía y historia a través de las tecnologías como lo planteas y a través de esas bueno pues ese planteamiento tan didáctico y participativo que creo que es la clave de atrapar a los estudiantes y que tengan interés por aquello que están aprendiendo muchísimas gracias gracias mientras Antonio prepara el vídeo bueno pues yo voy presentando podría sí no pues puedo hacer las dos cosas a la que me presento vale perfecto muy bien me alegro mientras vamos buscando el vídeo porque os solicitamos que por favor que nos enviaseis los vídeos para tenerlo pues ahí mejor y que no hubiera problemas la siguiente ponencia la la presenta o nos la ha enviado Enrique Sánchez Rivas y Ernesto Colomo Magaña de la Universidad de Málaga y el título de su ponencia es Aprendizaje basado en historias una metodología activa mediada por la tecnología que también bueno es un proyecto muy interesante y vamos a ver que nos traen los compañeros muy bien pues damos paso a la ponencia de Enrique Sánchez Rivas ya lo hice y me ...aprendizaje basado en historias, una metodología activa mediada por tecnología. En esta presentación vamos a abordar en primer lugar el contexto de referencia, dónde surge y dónde se desarrolla este método. También vamos a ver el método en sí, en qué consiste y vamos a ver la aportación que tuvo la tecnología y que tiene la tecnología al desarrollo del aprendizaje basado en historia. Para hablar del contexto de referencia vamos a hacer alusión a uno de los grandes desconocidos del sistema educativo, que son los centros del profesorado, y a una de las funciones más importantes que tiene el profesorado de educación secundaria, como es la función tutorial. Los centros del profesorado son fundamentalmente centros de formación. Se dedican a diseñar y a desarrollar planes estratégicos para la formación del profesorado de la escuela pública que está en activo. Atienden a escuelas de educación primaria, a institutos de educación secundaria, a diferentes aulas repartidas por diferentes centros, como pueden ser los centros penitenciarios, los hospitales... En definitiva, una amplia amalgama de servicios. También presta servicio a diferentes administraciones que, en un momento determinado, precisan de intervenir en el sistema educativo. El caso que vamos a contar es un ejemplo de esto último. El Ministerio del Interior tiene un programa muy valorado en los centros, tanto de educación primaria como de educación secundaria, es el Plan Director. El Ministerio del Interior es un programa que está enfocado a la prevención y al tratamiento de delitos que se vinculan al contexto escolar, como pueden ser, por ejemplo, la ciberdelincuencia, el ciberacoso o aspectos vinculados al tráfico de drogas, como podría ser el menudeo en las inmediaciones de un instituto. Este fue, precisamente, el caso donde realizamos la intervención y que nos llevó al desarrollo de esta metodología. Bien, en el marco de la colaboración del Centro de Profesorado con el Ministerio del Interior, surge la necesidad de darle a los agentes que prestan servicio dentro del Plan Director una formación para intervenir en el aula de comunicación didáctica, cómo acercarse al alumnado, qué tipo de actividades proponer, cómo realizar las presentaciones. En ese contexto se estableció una colaboración permanente. Teníamos una colaboración permanente donde un asesor de referencia, en este caso era yo, en mi anterior etapa profesional, estaba vinculado a este equipo, tanto de Policías Nacionales como de Guardias Civiles, que prestaban servicio dentro del Plan Director. Bueno, en ese contexto surgió una dificultad en uno de los centros a los que atendían. La dificultad tenía que ver con la atención del alumnado. Cuando los agentes acudían al centro, lo que hacían fundamentalmente eran unas charlas. O sea, ante estas charlas, nos encontramos que en este caso en concreto había una falta total de atención. El contexto de las charlas tenía que ver con el tráfico de drogas que se estaba produciendo en las inmediaciones del instituto. Las pesquisas policiales dieron como resultado el conocimiento de que ese tráfico no solo se estaba desarrollando en las inmediaciones del instituto, sino que se desarrollaba dentro del propio centro y por parte de alumnado del centro. Con lo cual, era urgente desarrollar una medida de prevención e intervención en el ámbito no solo policial, sino también educativo y pedagógico. Ahí se establecía una colaboración con el centro, con el profesorado del centro, y las charlas que dieron los policías, las charlas que inicialmente se impartieron, tuvieron un escaso efecto. El alumnado decía que los agentes que se comportaban como los delincuentes en la calle no tenían respeto hacia la autoridad policial. Ya sabíamos que hacia la autoridad de los docentes estaba muy mermado el respeto, pero en este caso se producía una situación excepcional que no se había producido antes, y es que ante una persona de uniforme también se producían faltas de respeto dentro del aula. Ante esto, se nos ocurrió que quizá, para empatizar más con el alumnado, deberíamos recurrir a que se lo contara, a que hablara de las consecuencias del tráfico de droga y a dónde podía llevar ese mundo, una persona que hubiera estado vinculada a ese mundo del tráfico de droga. Evidentemente, no íbamos a meter a un delincuente en el aula. Un policía hizo ese papel, ese rol, cumplió esa función, caracterizado, y narró en primera persona aquellos hechos y acontecimientos que habían conocido fruto de la experiencia del trabajo policial. Contó un poco, pues poniéndose en el lugar del delincuente, hacia dónde le había llevado a tantas personas que habían pasado por ese mundo y que actualmente estaban detenidas y en centros penitenciarios, pues cuáles habían sido las circunstancias. Ahí empezamos a trabajar la intervención socioeducativa, con unos resultados espectaculares. El alumnado tenía una gran atención hacia ese relato, pero evidentemente no podíamos mantener el relato mucho tiempo en desarrollo. Entonces, a partir de la construcción del relato inicial, del elemento este de motivación, que conseguimos desarrollar al captar la atención del alumnado e interesarse por la historia, comenzamos a presentar una serie de relatos, una serie de relatos que lo escribía el supuesto delincuente desde su celda en el centro penitenciario en el que se encontraba cumpliendo condena. Esos relatos se le hacían llegar al alumnado a través de una página web, a través de la tecnología, empezamos a introducir la tecnología como medio y vimos que los resultados se mantenían en el mismo nivel que cuando se producía la visita al aula. Con lo cual, junto con el equipo docente, decidimos iniciar un proceso de aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos, que tenía como elemento desencadenante que la intervención de un delincuente que narraba en primera persona como había sido su paso por el mundo de la droga, poco a poco se fue mejorando con elementos propios del storytelling, de la creatividad y otros que el equipo docente consideró que podrían ser mucho más instructivos de cara al aprendizaje del alumnado. Vamos al método en sí. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en historia? Bueno, como podemos ver en pantalla, el aprendizaje basado en historia es una metodología activa. Lo consideramos como una variante del aprendizaje basado en proyectos. Es una metodología activa que promueve la investigación, pero la investigación desde un elemento particular, que es la historia, a partir de una historia. Se puede presentar en forma de relato, en primera persona, como hicimos aquí, de forma novelada, como un cuento, como una película. Parte, en definitiva, este método de la generación de un vínculo emocional del alumnado hacia la historia. Buscamos la creación de ese vínculo como elemento base del aprendizaje. A partir de este vínculo emocional se produce la investigación y la culminación de esa investigación se encuentra en la creación de una historia propia, donde el alumnado muestra cuál ha sido su aprendizaje. La historia es la aplicación del conocimiento adquirido. Para eso, hemos estructurado el aprendizaje basado en historia en tres fases. La primera de ellas es la fase de vinculación. Vinculación del alumnado hacia la historia. Esta fase promueve, fundamentalmente, el descubrimiento del contexto. Queremos que el alumnado conozca el contexto en el que se desarrolla la historia como punto clave para la comprensión de la misma. También, en este sentido, buscamos un acercamiento al vocabulario, sobre todo al más específico. Sabemos que los mayores problemas vinculados a la lectura comprensiva tienen que ver con el vocabulario. Vamos a tratar de evitar que haya problemas de comprensión en la historia y para eso, sentamos las bases del conocimiento del vocabulario. Y buscamos también, en esta fase, la motivación. La motivación hacia continuar aprendiendo a partir de esa historia. Y para eso, buscamos generar una pregunta que impulse el proceso de lectura, lo que llamamos pregunta impulsora. Esta fase y todas las demás tratan de buscar una conexión emocional, la comprensión y la motivación hacia el aprendizaje. La segunda fase es la fase de investigación propiamente dicha. En esa fase de investigación, el alumnado realiza la previsión de los pasos que tendrá que dar en su investigación y organiza un plan de trabajo. A continuación, realiza la búsqueda, la investigación en sí misma. Con la particularidad de que la investigación la realiza sobre la historia. Se investiga sobre el libro, sobre la película, en definitiva, sobre el relato que presentamos. Ahí los elementos de la investigación van a ser las tramas, los personajes, los lugares, los aprendizajes que realizan esos personajes o los aprendizajes que se derivan de la historia. Otro elemento importante en esta fase de investigación es el análisis y la síntesis de todo lo aprendido. Queremos llegar a una conclusión. Y esa conclusión se refleja en elementos concretos, en productos que el alumnado tendrá que elaborar al término de esta fase. La tercera fase, una vez realizada la lectura y la investigación, o el visionado y la investigación, es la fase de creación. Y aquí lo que buscamos fundamentalmente es que a partir de lo aprendido, el alumnado aplique su conocimiento. ¿Y cómo lo aplicar? A través de una creación propia. Una creación que puede ser en formato escrito, en formato audiovisual, en una narración, en un teatro. Aquí las posibilidades son muy amplias. Buscamos en primer lugar que realice una selección, que tome decisiones sobre los elementos importantes que va a incluir en su historia. A continuación, le proponemos que estructure la historia y le podemos dar diferentes estructuras narrativas muy utilizadas en lengua y literatura, como por ejemplo el viaje del héroe. Si lo trabajamos en niveles inferiores, pues una introducción, nudo y desenlace. Y por último, queremos que esta historia se publique. Y esto, gracias a Internet, es muy fácil. Buscamos que el alumnado se sienta satisfecho al ver su historia publicada en un blog, en un libro o en un podcast o en cualquier otro formato que al final lleve su historia al conocimiento del gran público. Para ver la aportación que la tecnología ha tenido al desarrollo de este método, vamos a analizar cuál fue el recurso didáctico empleado en la experiencia que hemos narrado. Fue una página web cuyo título coincidía con el título que después, posteriormente, le dimos a la historia, Blancadona. Es una página web que en estética tratamos de hacerla coincidir con la estética de la narración que estábamos presentándole al alumnado y que en síntesis recogía las tres fases del método aprendizaje basada en historia. La primera fase, el descubrimiento, le plantea al alumnado un reto y a partir de este reto le propone una serie de pruebas que tiene que realizar para decidir si acepta o no el reto. El reto será la pregunta impulsora y las pruebas tendrán que ver con el conocimiento del contexto, como vemos con juegos interactivos que están insertos en la propia página web, en este caso tipo pasapalabra, con el que buscamos un conocimiento del vocabulario específico. Otro juego vinculado al conocimiento de las ubicaciones que se utilizan en la historia, el conocimiento de los lugares que se trabajan en la historia. Y otro tercer juego vinculado ya a la trama. ¿Cuáles son los elementos que van a componer la trama de la historia? A partir de aquí se le plantea al alumnado lo que consideramos la pregunta impulsora. La segunda fase del método también pueden encontrar en la página web y es la fase de investigación sobre el relato que le hemos proporcionado. Una vez leída la historia le solicitamos que realicen un cuaderno de campo donde vamos a guiar su investigación. Y dentro de este cuaderno de campo que está desarrollado a partir de las herramientas de Google ahí tienen las instrucciones dentro de este cuaderno de campo tendrán que incluir información relativa a los personajes al entorno en el que se produce la historia vinculada a la música por ejemplo a los hitos más relevantes que tienen que ver con la historia del personaje que se ha elegido y en definitiva lo que hacemos es guiarle en un proceso de investigación cuyas respuestas va a encontrar en la propia historia. La tercera fase es la fase de creación donde le planteamos como estructura narrativa utilizar el viaje del héroe y a partir de aquí proponemos un proceso de trabajo en este caso en equipo para crear una historia una historia propia y publicarla en internet. Este sería el proceso didáctico planteado en una página web vinculada a una historia específica aquí tenemos información sobre la historia y tenemos también información útil para el docente que quiera aplicarla. Para terminar quisiera agradecer la atención prestada espero que el recurso y la experiencia le hayan parecido interesante también agradecerle a la Universidad de Alicante la invitación que nos realiza para estar en este evento científico e invitarles si lo desean a participar en una investigación que estamos realizando desde la Universidad de Málaga para conocer la percepción de los futuros docentes en torno a este método en torno al aprendizaje basado en historia. Vale, pues muchísimas gracias por la presentación nos quedamos después al debate y preguntas por si hay alguna cuestión a mí sí me plantean algunas y considero que es muy interesante la propuesta para trabajar a través de estas historias en las que se implican los estudiantes y damos paso porque vamos ya mal de tiempo a la segunda ponencia que la presentan Alfonso García de la Vega Karen Moreno Pineda y Sabrina Armenio que con el título ellos vienen de la Universidad Autónoma de Madrid con el título requisitos de las competencias digitales en la formación del profesorado. Buenos días somos Karen Moreno Sabrina Armenio y Alfonso García de la Vega de la Universidad Autónoma de Madrid en primer lugar queremos agradecer al comité organizador la invitación a tomar parte en esta iniciativa académica si bien la organización de un evento de estas características estriba el impulso de un grupo de personas queremos agradecer especialmente a Isabel Gómez Trigueros la invitación personal y el seguimiento de esta participación aprovechamos también para felicitar al comité organizador al comité científico y a los participantes en este seminario esta ponencia lleva por título requisitos educativos de las competencias digitales en la formación del profesorado tiene por objeto hacer una aproximación preliminar a la formación digital del profesorado esta formación se ha ido fraguando desde la definición de las competencias llevadas a cabo por la Unión Europea al comienzo de este siglo en el sumario de esta intervención aparecen tres apartados y unas conclusiones en primer lugar el primer apartado se refiere a la revisión de la normativa educativa española desde el mencionado reconocimiento europeo a las competencias hemos omitido pues el marco educativo del siglo pasado dado que estas competencias no aparecían en segundo lugar vamos a tratar los enfoques educativos inclusivos con la práctica digital y las habilidades tecnológicas en tercer lugar el tercer apartado clave de esta ponencia se refiere a una primera aproximación a identificar los requisitos educativos propios de las competencias digitales y relacionados con ellas y por último esbozaremos algunas conclusiones bien la revisión normativa española sobre competencias digitales nos retrae a tres hitos legislativos que corresponden a la LOE de 2006 LOE de 2013 y la LOE de 2021 bien las competencias son una de las aportaciones originales de la ley urbana de educación de 2006 sin embargo la ley es un fiel reflejo de un concepto debatido en los círculos académicos en las dos últimas décadas del siglo pasado y que ha llegado a cristalizar en un diario de la Unión Europea de 2004 en la LOE de 2006 se refleja la normativa europea tanto por la terminología referida a las competencias básicas o también denominadas clave como por la tipología de las ocho competencias definidas una de ellas es la competencia básica para el tratamiento de la información digital por aquel entonces existe una velada mención en la presencia de las tecnologías de información y comunicación de la unidad ASTIC término que con el tiempo ha ido incorporando otras acepciones de la perspectiva pasiva del alumnado de esta ley damos paso a la ley orgánica para la mejor y calidad de la educación de 2013 donde se produce un cambio radical y activo en el alumnado así aparecen definidas dos competencias relacionadas con la tecnología que está dentro de lo que viene a ser el enfoque STIAM que define como o trata de aplicar los conocimientos y métodos para dar respuesta a unos deseos y necesidades humanos mientras que siguiendo la estela de la competencia digital ya hay una aplicación de esa ASTIC a través de un uso seguro y crítico para obtener analizar producir e intercambiar información esta ley proporciona un paso adelante al relacionar las tecnologías con las ciencias matemáticas y demás en esa referencia al STEM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas es un siglo en inglés y este cambio educativo es un ajuste social y cultural debido a la versatilidad de los contenidos en la web el desarrollo de las apps en dispositivos móviles y el acceso en línea a contenidos digitales impulsando un cambio en el acceso a la información pero también a la creación de formatos y contenidos de esa aparición de competencia digital en relación con las otras áreas y asimismo en cuanto a la competencia digital por sí misma este digamos este cambio sustancial también aparece en la reciente ley orgánica denominada LOMLOE de 2021 donde la competencia digital amplía aún más su ámbito y viene a ser definida como una capacidad de utilizar la tecnología para la investigación comunicación y colaboración manteniéndose la relación con el enfoque STEM precisamente estos enfoques educativos inclusivos como es STEM y la enseñanza digamos la educación de aprendizaje personalizada provienen de esa revisión de la normativa donde hay que contemplar estos dos tipos de aprendizaje y algunos o más el entorno personal de aprendizaje y el STEM digamos que vienen a coincidir en una misma en esa misma senda de impulsar las competencias digitales y especialmente tal y como se refleja en ese en ese digamos esas tareas básicas del entorno de aprendizaje personal se trata de buscar y seleccionar la web organizar contenidos elegidos crear una configuración innovadora de contenidos colaborar en grupo comunicar el contenido publicar en la web es decir de todo ello podría derivarse con los estudiantes la elaboración de un blog donde ellos volcaran todas sus creaciones digitales propias ajenas seleccionadas reelaboradas y también derivadas de ese aprendizaje colaborativo llevado a cabo con el resto de los compañeros y compañeras por otro lado el enfoque STEM requiere la búsqueda de unos objetivos interdisciplinares mediante diferentes tipos de entorno de aprendizaje en este caso tanto puede ser este entorno de aprendizaje personal como un entorno de aprendizaje constructivista bien por último vamos a abordar los requisitos educativos de las competencias digitales y la formación tecnológica del profesorado en este sentido hemos generado un cuadro donde se observan los requisitos educativos propios de las competencias digitales en la línea superior de color rojo y los requisitos educativos de contexto de las competencias digitales que es la primera columna a la izquierda en diferentes colores todos mate bien entre los requisitos educativos propios de las competencias digitales se encuentran en la definición de nociones tecnológicas básicas en llegar realmente a acuerdos de esas competencias de esas definiciones o el proponer nuevas orientaciones digitales como se puede ver de forma más clara en esta diapositiva se encuentra la relación entre unos requisitos y otros entonces podemos encontrar que por ejemplo se tiene que llevar a cabo una revisión curricular se tiene que llevar a cabo una estructura o nuevas líneas de administración educativa que serían las dos primeras líneas la verde y la de color amarillo esas serían digamos en el ámbito estatal en el ámbito de la administración de las comunidades de los centros educativos y luego habría otro tipo de condicionantes de requisitos que tiene que ver con el profesorado que por un lado son las habilidades tecnológicas y por otro lado está el enfoque didáctico que los docentes le puedan dar y luego la última línea de color murado vendría a ser como un condicionante a caballo entre lo que proporciona la la administración y lo que llega a hacer los docentes que tiene que ver con la formación profesional la formación continua la formación inicial etc. bien en primer lugar vemos los los condicionantes provenientes de de la administración y del y del ámbito curricular siempre de izquierda a derecha de lo más de una concreción más general a una concreción mucho más digamos próxima al docente y a las posibilidades de llevarlo a cabo en este sentido cuando hablamos de una revisión curricular y vemos en la línea superior en la línea roja que dice definir tecnologías básicas opciones tecnológicas básicas estamos diciendo que ante una revisión curricular o un nuevo currículum tienen que aparecer claramente definidos cuáles son esos términos cómo se llevan a cabo esos procedimientos de qué estamos hablando en cada caso para que todos podamos entender ese mismo ese mismo esa misma terminología por otro lado si en las competencias digitales algo que tiene que ver con las propias competencias digitales que sería en la línea de arriba sería proponer orientaciones digitales y estamos tratando con la administración en la línea verde justamente debajo pone programar una formación digital docente entonces se trata de conjugar digamos lo que es lo propio de la competencia digital con lo que es de su entorno y que es un condicionante por así decir externo y en qué medida eso se puede llevar a cabo como podemos ver en algunos casos se pueden llevar a cabo es más o menos relevante o en algunos casos incluso se puede hacer una una matriz para ver hasta qué punto se ha llevado a cabo o el alcance que de todos estos requisitos se pueden se puede alcanzar por otro lado el enfoque didáctico quedaría también en parte con la con la administración con el currículum con el centro educativo pero también formaría parte del docente entonces como podemos ver pues por ejemplo la última la última flecha de esa línea azul sería fomentar la ciudadanía digital es decir el espíritu crítico la capacidad para saber en qué momento hay que utilizar un tipo de aplicaciones o un tipo de recursos en línea etcétera bien en relación con las habilidades tecnológicas adquiridas por los docentes y la formación profesional como vamos alcanzando esos esos medios está por un dado el diseñar una formación sobre esas habilidades tecnológicas por ejemplo cuando hablamos de definir nociones tecnológicas en la primera columna de los colores degradados arriba encontramos que por un lado estaría el diseñar esa formación profesional del docente es decir cuáles serían las claves para decidir esas habilidades tecnológicas que hay que adquirir por otro lado sería en cuanto a la formación profesional esa alfabetización digital y tecnológica el adquirir una formación en el uso de los dispositivos en el aprendizaje a lo largo de la vida etcétera entonces observando con detenimiento este cuadro comprobaremos que efectivamente hay un hay un digamos unas relaciones entre las filas digamos de la fila superior y la columna de la izquierda entonces podemos finalmente ver este mismo cuadro donde se interrelacionan todos los requisitos bien para terminar habría dos tipos de conclusiones son por un lado las que están dedicadas a la administración y las que están dedicadas a los docentes entonces entre las conclusiones dedicadas a la administración se trataría de proponer un enfoque educativo digital para el futuro e impulsar el uso y aplicación de las tecnologías por un lado fomentando el desarrollo de nuevos conocimientos como podría ser un entorno de aprendizaje personal por otro lado posibilitando la innovación de estrategias didácticas mediante un enfoque STEM por ejemplo o promoviendo un aprendizaje para toda la vida que sería otro tipo de utilidad por último esas conclusiones que tienen o están destinadas a los docentes en qué medida eso puede ser también forman parte de esos requisitos pero también es una mirada hacia adelante pues sería el adquirir competencias digitales y tecnológicas y por otro lado coordinar y organizar un plan de competencias digitales y formación tecnológica en el centro educativo y eso es todo muchas gracias por su atención y estamos atentos a sus preguntas y a sus inquietudes y a sus sugerencias eso es todo perfecto muchísimas gracias muchas gracias Antonio y al resto de compañeras de la universidad de la universidad autónoma de Madrid a Karen y a y a Sabrina buenos días ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia número 3 que viene de la mano de Elena González Gascon de la universidad Miguel Hernández de Elche de aquí cerquita buenos días mi nombre es de Juan de Vigaray de aquí de la misma universidad de Alicante y nos traen el MOOC una metodología útil y sorprendentemente desconocida para el estudiantado universitario de marketing ahora ponemos el vídeo muchas gracias buenos días mi nombre es Elena González Drascón y voy a presentar un trabajo realizado junto con mi compañera la doctora María Dolores de Juan Vigaray que lleva por título MOOC una metodología útil y sorprendentemente desconocida para el estudiantado universitario de marketing desde hace un par de décadas la educación abierta se ha ido desarrollando hasta puntos insospechados teniendo una evolución paulatina hasta aproximadamente el 2008 año en el que empiezan a salir a escena los MOOC y es en 2012 cuando se disparan las distintas plataformas para alojar cursos online de todo tipo conocemos de sobra que MOOC hace referencia a cursos masivos abiertos y en línea y que por lo tanto es una propuesta orientada a la difusión web de contenidos con un plan de actividades de aprendizaje abierto a la colaboración y a la participación masiva en definitiva son cursos con soporte web escalable e inscripción libre para quienes quieran acceder y seguir la propuesta formativa en el periodo álgido de los MOOC los años 2012 y 2013 podemos observar que tanto la oferta como la demanda aumentan exponencialmente y que el porcentaje de estudiantes españoles que se decidían por este tipo de metodología era pequeño en comparación con otros países como por ejemplo Estados Unidos además los cursos relacionados con los negocios ocupaban un 13% del total en aquellos momentos aunque los MOOC durante 2012 y 2013 iban creciendo y aumentando su popularidad los investigadores ya indicaban en las futuras líneas de investigación de sus estudios la necesidad de averiguar que iba a pasar con este fenómeno ¿realmente se perseguía democratizar el conocimiento o era un modelo de negocio más? en efecto hace una década nadie sabía cuál terminaría siendo el modelo de negocio efectivo para los MOOC si cobrar por su certificación o por la venta de cursos cerrados o prácticamente por todo al mismo tiempo también surgían escépticos y críticos que dudaban de su idoneidad para el aprendizaje como se puede observar en la encuesta sobre MOOC a presidentes de universidades de Estados Unidos basada en 889 respuestas solo un 3% creía que mejorarían el aprendizaje de todos los estudiantes y apenas un 8% que reducirían el gasto de los estudiantes en educación está claro que llegaron a nuestras vidas como una forma de innovación disruptiva según apuntaban algunos expertos podrían lograr el acceso a la educación superior de clase mundial desde luego entraron en nuestras vidas como docentes tal y como se había anunciado lo hicieron año tras año con todo tipo de modalidades siendo las dos principales los CMOC y los XMOC si bien han ido desarrollándose como hemos visto hace un momento muchas modalidades entre las que destacamos los SPOC a los que nos referiremos posteriormente tras su irrupción se empiezan a obtener los principales resultados entre los que cabe señalar algunos problemas destacados como por ejemplo la alta tasa de abandono de los estudios y la baja participación del alumnado la literatura revisada sugiere que los NO tal y como predijo el presidente de la universidad de Stanford eran un verdadero tsunami analogía que ha sido secundada por otros investigadores entre ellos García Aretio los expertos han seguido utilizando analogías indicando que su planteamiento es más un fenómeno efervescente que un tsunami esto es que iban a surgir para posteriormente diluirse pero no se podía saber que depararía el futuro siguiendo con la revisión de la literatura se puede asemejar con una montaña rusa de subidas y bajadas así los interesados en el tema van amando y detractando los MOC una y otra vez a lo largo de los años el New York Times denominaba al 2012 el año de los MOC y toda la literatura apuntaba a las bondades de la metodología sin embargo tras empezar a conocer los resultados de un quinquenio los expertos auguraban que estaban muertos en cambio otros investigadores insistían en que estaban vivos mientras que otros eran más neutrales indicando que estaban encontrando su camino en 2018 las publicaciones se inclinaban por la idea de que estaban evolucionando tras una pandemia en la que la educación a distancia ha primado por encima de cualquier otro tipo de educación cabría esperar que las personas hubiesen realizado todo tipo de MOCs ¿no? a raíz de esta cuestión el objetivo de la experiencia educativa se plantea utilizar un SPOC para incrementar el interés de la materia de marketing no siendo contenidos curriculares obligatorios y utilizando recursos tecnológicos en cuanto a los objetivos de investigación el primero es ¿conocen los estudiantes los MOC para complementar la docencia arreglada y mejorar así su formación? y en segundo lugar ¿puede un MOC convertirse en un SPOC útil y motivador para el estudiantado favoreciendo así el aprendizaje de contenidos extra? nuestra experiencia comienza en 2014 cuando formamos parte de la convocatoria para el diseño y publicación de cursos online abiertos y masivos es decir los MOC de la Universidad de Alicante se diseñó un MOC de comercio justo que estuvo en abierto durante tres años con realmente poca participación a pesar de la difusión que se le dio tanto a nivel universitario como en la prensa a nivel local y provincial durante los primeros años la asistencia no fue muy amplia y a partir del curso 2018 decidimos llevar a cabo una investigación sobre el conocimiento de los MOC y la posible eficacia de los SPOC como instrumento pedagógico los SPOC son pequeños cursos en línea y privados utilizan la misma infraestructura que los MOC aunque su alcance no es masivo y pueden incluir elementos cerrados en sus contenidos son cursos con un grupo limitado de participantes similar a los VOC pero con interacciones alumno-profesor basados en el modelo convencional del aula de hecho son similares al modelo del Flipped Classroom el SPOC de comercio justo utiliza vídeos en línea y demás elementos de un SPOC para la investigación realizamos una experiencia longitudinal a lo largo de tres cursos académicos en los que participan un total de 391 estudiantes de grado a continuación vamos a mostrar los resultados empezaremos con los relativos al conocimiento previo que tiene el estudiantado sobre los MOC para terminar con los concernientes a sus percepciones sobre la utilidad y la motivación al realizar un SPOC de comercio justo sólo el 12% del estudiantado conocía previamente la existencia de los MOC el 88% no había oído hablar de ellos en la diapositiva se muestra el gráfico de barras correspondiente a los tres años analizados por sexo aunque no se muestran los resultados por no ser significativos las pruebas si cuadrado nos permiten afirmar que no existen diferencias entre las proporciones de hombres y mujeres que conocían previamente los MOC para ninguno de los años no es lo mismo conocer que son los MOC o saber que existen que haber cursado alguno ante esta pregunta el 10% del estudiantado sólo el 10% y recordemos que están en los últimos cursos de la universidad manifiesta haber cursado previamente algún MOC las pruebas si cuadrado nos permiten afirmar que no existen diferencias entre las proporciones de hombres y mujeres que han cursado previamente algún MOC pero sí las hay al considerar los años así en el año 2021 la mayoría de los estudiantes aunque son menos que en años anteriores sí había realizado previamente un MOC año en la pandemia del COVID de los estudiantes que han manifestado haber realizado algún MOC previamente el 82 de ellos ha realizado sólo uno un 10% ha cursado dos MOC y un 2% ha cursado tres MOC sólo un 6% manifiesta haber realizado más de tres MOC al tener en cuenta el número de MOC realizados previamente de nuevo las pruebas si cuadrado nos permiten afirmar que no existen diferencias la mayor parte del estudiantado que ha cursado previamente un MOC sólo ha cursado uno al preguntarles por qué habían realizado antes un MOC el 94% manifiesta que porque era un complemento de formación es decir no lo han elegido de manera voluntaria sino que han sido invitados a realizarlo dentro de una asignatura sólo un 6% lo han cursado porque les interesaba algo el tema del MOC cabe resaltar que ninguno ha marcado la opción de que les interesaba mucho el tema las pruebas si cuadrado nos permiten afirmar que no existen diferencias la mayor parte de ellos lo han realizado por ser un complemento de formación es decir no lo han elegido libremente en lo referente a la certificación recibida al realizar el MOC el 84% manifiesta que no ha recibido ninguna certificación señalando dos opciones diferentes el 49% que porque formaba parte de la nota de la asignatura y el 35% por satisfacción personal el 16% restante indica que si ha recibido algún tipo de certificación un 7% una certificación oficial y el 9% restante un diploma acreditativo las pruebas chi cuadrado nos permiten afirmar que no existen diferencias entre las proporciones de hombres y mujeres y el tipo de certificación recibida al cursar el MOC pero que sí que las hay al considerar los años así en el año 2019 la mayoría de los estudiantes no ha recibido una certificación oficial recibiendo una nota de clase en el año 2020 la mayoría sigue sin recibir una certificación oficial no reciben una nota de clase solo satisfacción personal mientras que en el año 2021 los dos sujetos que han realizado previamente un MOC han recibido una certificación oficial cabe recordar que aunque hay diferencias significativas en el año 2021 solo dos estudiantes han realizado un MOC previamente vamos ahora a mostrar los resultados referentes a la percepción de utilidad y de motivación una vez realizado el SPOC de comercio justo en cuanto a la utilidad un 82% manifiesta que el SPOC es una manera útil y provechosa para el aprendizaje mientras que un 6% pues no se lo parece las pruebas si cuadrado nos permiten afirmar que no existen diferencias por año en cuanto a la utilidad percibida de los SPOC del comercio justo para aprender pero si hay diferencias significatividad asintótica bilateral de 0,006 por sexo se puede apreciar que las mujeres consideran mayoritariamente que el SPOC es útil para aprender mientras que el estudiantado que no está ni acuerdo ni en desacuerdo o los que opinan que no están de acuerdo la mayoría son hombres por último al considerar si se han sentido motivados al realizar el SPOC un 59% dice sentirse motivados frente a un 11% que manifiestan que no les motiva esta manera de aprender las pruebas si cuadrado nos permiten afirmar que no existen diferencias ni por año ni por sexo en cuanto a la motivación del estudiantado al realizar el SPOC como conclusiones y respondiendo a las preguntas de investigación que nos habíamos planteado el estudiantado no conoce los MOOC la mayor parte del estudiantado que ha acusado un MOOC previamente lo ha hecho por ser un complemento de formación y no estaban muy interesados en el tema y en cuanto a la segunda pregunta de investigación ¿puede un MOOC convertirse en un SPOC útil y motivador para el estudiantado favoreciendo así el aprendizaje de contenidos extracurriculares? la respuesta es afirmativa para finalizar de acuerdo con Zapata pensamos que los MOOC han venido para quedarse lo que es seguro es que ya no se llamarán así las nuevas opciones serán un producto híbrido con pluralidad de opciones metodológicas puede preguntarse ¿cuál será el futuro de los SPOC? muchas gracias por su atención bueno pues muchísimas gracias también a las compañeras a Elena y a Mayo por la propuesta que nos traen que bueno que yo creo que es muy interesante la pregunta final ¿verdad? que que va a ser de yo incluso me atrevería a decir que va a ser de los cursos MOOC a partir de la de la reflexión que ellas nos y de la investigación que ellas han realizado bueno tenemos preguntas que nos están llegando de aquí del público y parece que en el zoom no tenemos ninguna no sé si empezar por orden Antonio si tenías una bueno te ha llegado la de Rosa a ti ah vale o lo que tú dinosla para que nosotros se la dillamos a ella bueno a ver dos quieres hacerla tú María Luisa bueno venga si han hecho una comparativa sí ponte el micro si quieres pero bueno que lo voy a tener que traducir yo por aquí para que ellos te escuchen vale vale sí de rosa vale 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 por aquí del público que tenemos es que como estamos funcionando de manera híbrida hay que hacer las preguntas por aquí no podemos pasar el micro entonces una de las compañeras que está con nosotros María Luisa Rico Gómez lanza dos preguntas una para la compañera la primera para Rosa Liarte que bueno para Enrique ah vale perdón para Enrique si a través de estas historias y este aprendizaje basado en historias que proponen que proponéis esto ha dado lugar a que la concepción la idea de la historia no sea simplemente la acumulación de datos no sea ese punto de vista positivista de la historia sino que se genere un aprendizaje distinto un reconocimiento distinto de lo que es la historia las voy a lanzar las dos juntas y ahora os damos la palabra Enrique y la otra es para Elena y para Mayo sobre el curso MOOC que ella María Luisa nos pregunta si habéis comparado los aprendizajes que se han llevado a cabo por un lado a partir del MOOC de los cursos MOOC o los cursos como lo que habéis trabajado vosotras o si habéis hecho la comparativa entre lo que es una clase tradicional un aprendizaje una metodología tradicional o el uso del MOOC si hay un mejor aprendizaje de esos conocimientos de esos contenidos de todo aquello que habéis desarrollado a través del curso MOOC o si no hay diferencias creo que las preguntas que han dicho que era para Enrique en realidad era para Rosa la pregunta que habías dicho que es para Enrique en realidad es para Rosa ligarte ¿verdad? ¿Eres para Enrique? para Enrique vale muy bien pues Enrique te damos paso muchas gracias estaba escuchando pero no había sonido bueno en primer lugar muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Alicante muchísimas gracias a la audiencia por la atención y por supuesto por la pregunta la verdad es que nosotros con con el aprendizaje basado en historia lo que lo que tratamos fundamentalmente es de meter en el aula de introducir en el aula no solo la tecnología sino fundamentalmente es una aportación pedagógica fundamentalmente las emociones y la creatividad entonces tratamos de buscar historias que conecten emocionalmente al alumnado al aprendizaje sabemos que nuestro cerebro está mucho más preparado para comprender historias que para comprender teorías abstractas entonces eso es lo que queremos aprovechar esa aportación de la neurociencia y es muy importante que la historia tenga una conexión con el alumnado esta historia sobre la que hemos trabajado estaba concebida para alumnado con este tipo con esta circunstancia que nos encontramos con problemas vinculados al tráfico de drogas después se ha utilizado muchísimo en educación permanente pero esto se trabaja en primaria por ejemplo con Alicia en el país de las maravillas en función del alumnado se selecciona la historia y la selección de la historia es un punto clave y esencial para que la metodología funcione si nos equivocamos al seleccionar la historia y es una historia que el alumnado no siente ya de entrada que conecta o que le atrae las posibilidades de que la investigación salga bien o no se convierta en una tarea más de clase son muchas entonces bueno es un punto fundamental de la metodología así que me alegro que la pregunta haya dado la posibilidad de incidir sobre ello Muy bien y Elena Bueno pues en mi caso quiero reiterar el agradecimiento a la organización con la experiencia gracias por la pregunta que has hecho y también quiero aprovechar y felicitar las conferencias y el resto de ponencias aunque solo llevamos la primera tanda de la vida porque la verdad me ha parecido interesante y pues si no puedo decirlo después pues que he aprendido muchísimo en este rato y quería pues si he entendido bien la pregunta es si habíamos podido medir si había diferencias en cuanto al aprendizaje del contenido en la clase presencial versus el MOOC al principio que se convirtió en un disco bueno como es una trata de un disco que habla solo de comercio justo que es una parte de todas unidades didácticas dentro de la asignatura entonces sí que tenemos un reflejo de lo que han aprendido a través de las insignias que han ido consiguiendo en el principio y posteriormente del ESPOC entonces sí que vemos que todos los estudiantes que realizan el ESPOC consiguen sus insignias y eso lo podemos ver reflejado en la evolución de cada uno de sus estudiantes pero es que además ellos nos traen a clase impresas como diciendo que han conseguido estas insignias y al mismo tiempo pues hemos hecho alguna pregunta aparte del examen final por decirlo así respecto a esta parte pues hemos conseguido no lo hemos medido hemos hecho un estudio de que si han sacado mejor notar los que han hecho el MOC que los que no porque en realidad casi todos han hecho el MOC o el POC en el caso de ser una actividad complemento de formación de la entonces realmente no saben si apreten más o no no podemos saberlo sí que por supuesto o sea lo que sí que detectamos es que por lo menos todos hacen el MOC y todo a las preguntas y por tanto todos consiguen las insignias con lo cual si de verdad se ha quedado el conocimiento interiorizado dentro no podemos así que después de lo o sea el cuestionario no se pone la ponencia por falta de espacio pero siempre hay un apartado en el que les invitamos a que nos digan las cosas buenas las cosas malas para poder mejorar y anotinar y los que sé que hay un sesgo claro el sesgo lo sabemos pero los que opinan nos felicitan nos animan a que sigamos haciéndolo y que les parece divertido porque siguen por haber pulsado antes un MOC o un SPOC y dicen vamos esto es una manera de aprender diferente es porque poner por escrito dentro del SPOC que esto va a parecer un peñazo pues probablemente si lo piensan no lo escriben sabría pero resumiendo y no quito más tiempo no hemos podido medir diferencias de la presentación muy bien pues muchísimas gracias muchas gracias a los dos a Enrique y a Elena yo tengo bueno nos han llegado más preguntas es que mientras estáis vosotras ahí nos están es una pregunta para Alfonso y si que ser un poquito conciso es que si no nos vamos de tiempo Alfonso es solo una es una reflexión y una pregunta porque hablas de las conclusiones de esa necesidad de la implicación cuando se ponen en marcha o se piensan en competencias digitales y sobre todo en formación del profesorado en competencias digitales hablas de por un lado la implicación de las autoridades del ente que redacta una normativa etc que tiene que tener en cuenta todos esos puntos y también del compromiso o de la intención la buena voluntad del docente entonces la pregunta bueno yo creo que lo que tú nos traes es la necesidad del compromiso entre ambas partes y yo te pregunto que ya sé que es una pregunta un poco retórica pero en vuestro estudio o si no lo habéis estudiado pero si habéis ido teando cómo va el tema desde la pandemia ¿se ha incrementado por ejemplo ese compromiso por parte que yo entiendo que sí pero bueno por ejemplo ahí en vuestra universidad ese compromiso de las autoridades del ente lo que es el ente educativo que organiza académico etc y el compromiso del docente por llevar a cabo el desarrollo de sus propias competencias digitales yo es una pregunta un poco retórica pero para que me cuentes ahí en vuestra universidad si sí que detectáis eso ese compromiso ese aumento del compromiso por ambas partes ante esa necesidad que nos ha caído de la pandemia Bueno yo creo que más que nada te voy a responder con una una evidencia en el caso de la comunidad de Madrid que es el siguiente hay una digamos a partir de este curso se ha se exige una formación digital al profesorado y entonces ya desde el final del curso pasado digamos que se ha estructurado y se ha formalizado el organizar como distintos núcleos para llevar a cabo esa formación sin embargo en este momento estamos en septiembre se está llevando a cabo una exigencia digamos veloz por parte de la comunidad de Madrid entonces bueno hay un desajuste que habrá que llegar a tratar de resolver eso está por ver y en ese momento en ese sentido yo creo que tiene que hacer un esfuerzo también la universidad por acercarse y por digamos por acercarse a digamos a las entidades en este caso de la comunidad de Madrid muy bien muchísimas gracias Alfonso si hay una pregunta hay más preguntas no sé cómo andamos de tiempo estamos muy justos podríamos hacer una cosa podríamos pediros por favor el chat se va a quedar abierto ¿vale? el chat en esta reunión la reunión continúa abierta de forma permanente yo tengo una pregunta para Rosa y hay varias preguntas más aquí entonces lo que vamos a hacer es que los participantes de este lado del presencial os vamos a poner las preguntas para que al menos podamos podamos ver vuestras respuestas pero tenemos que dar paso a las siguientes presentaciones muchísimas gracias a todos ha sido súper interesante hemos aprendido mucho que en fin eso es crucial y bueno ya digo seguimos conectados por el chat con todos los participantes y bueno ahora sin más dilación vamos a dar paso al siguiente bloque de presentaciones que comienza con una conferencia mía y bueno necesito un minuto para abrirla y para compartir ¿vale? a ver vamos a traer esto para acá hola muy bien pues esta es la la conferencia titulada reflexiones en clave de pedagogía crítica en torno a los recursos educativos abiertos los REA en la formación del profesorado y paso a compartir pantalla espero que os guste y comenzamos a todas y a todos soy Antonio Martínez Arboleda de la Universidad de Leeds en Inglaterra de University of Leeds y en esta conferencia voy a compartir algunas reflexiones sobre el papel que pueden jugar en la formación inicial del profesorado tanto la pedagogía crítica como los recursos educativos abiertos efectuaré al final de la conferencia propuestas educativas concretas que puedan ayudar a los formadores de profesorado a enfrentarse no solo a la brecha digital de género que es el tema de este seminario internacional sino a muchas otras desigualdades que necesitamos atajar o al menos corregir buena parte de los contenidos que voy a compartir en esta conferencia forman parte de una investigación que estoy llevando a cabo en el campo de la enseñanza de la lengua española pero que tiene ramificaciones generalizables a otros campos voy a mostrar los puntos que iré cubriendo y bueno en primer lugar hablaremos un poco de la pedagogía crítica como seguro que ya sabéis fue el pensador y educador Paulo Freire quien puso en marcha la teoría y la metodología de la llamada pedagogía crítica con su obra Pedagogía del oprimido publicada por primera vez en 1968 aquí tenéis un mural dedicado a él a Paulo Freire en Campiñas en Brasil y bueno Freire era una persona de creencias profundamente cristianas que defendía que la educación era un vehículo para hacer frente a la desigualdad a la injusticia y un camino para la emancipación individual y social Freire desarrolló su idea educativa y su método en Brasil trabajando en la alfabetización en comunidades muy pobres y marginadas de ese país sin embargo desde la publicación de esta influyente obra de Freire han sido numerosísimos los pensadores y educadores que han abrazado sus postulados y lo han aplicado a situaciones de desigualdad muy diversas en otros contextos distintos al de Brasil por eso hoy día la pedagogía crítica se puede afirmar que es un conjunto de saberes que se ha desarrollado enormemente y que se aplican esos saberes a cualquier aspecto de las relaciones sociales y de las prácticas educativas donde haya una relación de desigualdad que pueda ser abordada desde la educación así pues la pedagogía crítica cubre temas como la educación para la justicia social la democratización del sistema educativo la educación para la descolonización y por supuesto la pedagogía crítica es perfectamente aplicable a cualquier brecha de todo tipo brecha social incluso por supuesto la brecha digital para concretar el pensamiento crítico tanto del educador perdón como del estudiante deben dirigirse a desentrañar y superar las relaciones de poder tanto dentro del sistema educativo como fuera relaciones de poder que generen opresión injusticia y desigualdad se trata de buscar la llamada emancipación o al menos una mayor emancipación y dos observaciones quería hacer en mi opinión a nivel universitario la mejor pedagogía crítica del momento proviene de los autores que combinan el aprendizaje servicio y las prácticas abiertas con los recursos educativos abiertos y en general conectándolo con los procesos de digitalización estamos hablando de la llamada pedagogía abierta que reconoce que en realidad la pedagogía hoy día está inevitablemente enmarañada con lo digital y a todo esto me gustaría añadir que es posible educar en los contenidos de los programas que tenemos hoy día en nuestros grados en nuestras licenciaturas de forma muy efectiva siguiendo postulados y métodos de pedagogía crítica no se trata de reemplazar el conocimiento y las competencias por la conciencia y los valores la educación no es un juego de suma cero es decir que si te esfuerzas más en democratizar el estudiante entonces aprende menos matemáticas o menos derechos yo soy partidario de una pedagogía crítica que transforme la metodología y que aumente la motivación por aprender y por alcanzar los objetivos porque bueno como dijo Freire es cierto que enseñar no es transferir conocimientos sino crear las posibilidades de su producción de su construcción así pues veamos unas conclusiones en primer lugar perdón la pedagogía crítica aspira a tener una sociedad más libre y más feliz para lo cual concibió la idea de emancipación sus valores no son ajenos a los de la mayoría del profesorado e incluso a la mayoría de los padres y madres en segundo lugar la pedagogía crítica se puede hacer desde el sistema se debe hacer desde dentro del sistema la pedagogía crítica es contextual porque su objetivo concreto y método dependen de las relaciones de poder de cada lugar y cada momento y de las necesidades de los estudiantes y de los programas y finalmente la pedagogía crítica debe ser concebida como una dirección de trabajo bueno y ahora vamos a seguir definiendo elementos de la pedagogía crítica pero trasladándonos más de lleno al terreno de la formación del profesorado entonces el punto de partida aquí es bastante evidente no puede haber pedagogía crítica en el aula si los profesores no saben lo que es por eso la formación del profesorado es tan importante y hay bastante acuerdo en dos asuntos en primer lugar la pedagogía crítica debe ir más allá de la mera suscripción a unos principios en la pedagogía crítica se deben desarrollar aplicaciones prácticas en el aula cuya metodología está inspirada en los principios de democratización de la educación y empoderamiento la pedagogía crítica va más allá de los contenidos no se trata de que el profesor sea simplemente respetuoso con los valores o de que los conozca y esté de acuerdo de ellos o de que incluso los imparta y los promulgue y le hable a los estudiantes de ellos hay algo más las prácticas en los programas de formación del profesorado deben reflejar deben ser coherentes esas prácticas que luego se intentan establecer en la escuela lo que se hace en el curso de formación de profesorado debe reflejar lo que se intenta que luego los profesores hagan en la escuela para que los estudiantes entonces adquieran una mayor competencia crítica y sean más autónomos sus profesores deben también estar bien preparados en las destrezas metodológicas prácticas sobre cómo diseñar actividades cómo administrar la clase evaluación etcétera propias de la pedagogía crítica en segundo lugar es que el profesor debe ser un ejemplo de esos valores los estudiantes lo tienen que aprender de sus profesores lo tienen que ver en ellos esto es una cuestión un poco más complicada porque afecta la identidad profesional del profesor pero creo que tiene mucho valor resaltado no vale con ser demócrata en el aula y luego ser un dictador en los pasillos de la escuela o de la facultad o en las reuniones con los estudiantes o con los padres etcétera estos dos temas los temas del modelo de ser ejemplo y de la necesidad de tener aplicaciones prácticas concretas han sido desarrollados por David Lee Keiser en su obra que aparece aquí cita la formación del profesorado de la palabra vale luego otro aspecto relevante que me gustaría destacar es de la construcción y distribución del conocimiento Seichner sale ahí la cita crítica que una de las grandes contradicciones de hoy día es que por un lado hay programas de formación del profesorado que proclaman la necesidad de implicar a la comunidad educativa y a los profesores en activos en los programas de formación del profesorado y además perdón hay de hecho programas de formación que se hacen fuera de la universidad para acercarse a la comunidad todo eso por un lado pero por otro lado a la hora de la verdad ese conocimiento comunitario externo conocimiento profesional externo al programa de formación esas voces realmente no se incorporan a esos programas de formación y esto para mí esto que que denuncia Seichner para mí es un problema es un síntoma de un problema que yo intento solucionar en mi práctica cotidiana como veremos más adelante para mí el problema es que tenemos una noción de la producción del conocimiento muy poco colaborativa y es que como afirma Keiser en la formación del profesorado fuera de la universidad en los Estados Unidos se han replicado las relaciones de poder conocimiento que existían en las formas tradicionales de la formación del profesorado universitario es decir las relaciones de poder conocimiento en los programas de formación son las mismas que existían y existen en el mundo de la formación del profesor en el nivel universitario y esta observación me parece importante porque la construcción del conocimiento es un ariete crucial en la pedagogía crítica y el cuarto punto es que la pedagogía crítica muy importante también está ya muy presente en muchas de las teorías educativas que manejamos en buena parte del pensamiento educativo y también en el pensamiento en torno a la formación del profesorado está ahí aunque no lo reconozcamos pero para ilustrar este punto y los anteriores voy a recurrir a un fenomenal artículo de Florence Sullivan Sullivan tiene un trabajo de 2020 titulado pedagogía crítica y formación del profesorado para la educación en línea y mixta el imperativo en el cambio a lo digital y este breve artículo por cierto Florence Sullivan falleció hace muy poco tristemente este breve artículo de Sullivan en realidad una respuesta a otra obra una respuesta a la obra de Phillipsen y otros y bueno para hablar del artículo de Sullivan primero tengo que explicar un poco en qué consiste el trabajo de Phillipsen y otros porque el trabajo de Sullivan es una respuesta a una especie de recensión crítica de la obra de Phillipsen y ¿qué nos dice la obra de Phillipsen? pues viene una obra de trascendencia porque los autores de esa obra adoptan un enfoque meta-agregativo para elaborar un marco que llaman el TPD para la ODPL que sería un marco para la formación del profesorado en el área del aprendizaje digital y del aprendizaje combinado que es el presencial digital y ese marco de Phillipsen y otros se elabora a partir de la revisión y síntesis de las recomendaciones más importantes en ese campo todo ello a partir de artículos y publicaciones muy influyentes es un enfoque inductivo y agregador os muestro ahí el marco con la referencia de la obra de Phillipsen y otros y bueno lo que Sullivan hace en esa respuesta es proporcionar una lente una perspectiva de pedagogía crítica al marco diseñado por Phillipsen y otros y lo hace reconociendo que la obra tiene bastantes contenidos que se alinean con la pedagogía crítica en concreto menciona Sullivan metodología crítica incluyendo ideas liberatorias pero bueno estos contenidos dice ella no son implícitos digamos que no se reconocen en el marco de forma expresa como pedagogía crítica reconoce pues que hay desde la perspectiva de la pedagogía crítica aspectos positivos de gran valor en el marco del desarrollo profesional el marco de desarrollo profesional de Phillipsen y de otros en concreto en el enfoque del trabajo en la forma en la que se trabaja la idea de agencia al tratar la cuestión de apoyo al profesorado en la investigación de tipo inductivo que lleva a cabo y bueno pues Sullivan en su respuesta lo que hace es proponer una serie de consejos para el profesorado que están ahí tenéis el marco Sullivan ofrece una serie de consejos basados en lecturas de alto valor científico y humanístico sobre cómo llevar a cabo cómo llevar a la práctica aspectos cruciales del marco en clave de pedagogía crítica sin alterar el marco ni cuestionar la validez que tiene y bueno hay cuatro recomendaciones concretas que no tengo tiempo de detallar aquí pero que si os interesa podéis verlas en el artículo y son sobre el tema de la identidad del profesor la autonomía del estudiante el contexto local y la colaboración y bueno para mí la lección más importante que traigo de Sullivan aquí es que ella de forma también implícita está diciendo que hay mucha pedagogía crítica en nuestras prácticas actuales pero que no las reconocemos como tales y esto es muy importante y no se ha tratado lo suficiente y por eso es una de mis líneas de trabajo también encontrar pedagogía crítica o al menos el potencial para la pedagogía crítica en marcos curriculares metodologías que no hayan nacido bajo el marco teórico de la pedagogía crítica pero que son probablemente herederas inconscientes o remotas están emparentadas con ellas y por qué importa esto pues porque la pedagogía crítica tiene un sentido ético tiene un sentido ético que hay que proclamar y no esconder porque hay todo un cuerpo teórico y práctico de pedagogías críticas que en fin que están ahí y para que estas pedagogías críticas sean más transformativas y se generalicen en la educación deben ser imbricadas en las pedagogías que ya existen es decir debemos trabajar en cierto modo desde la reprogramación de lo que tenemos ya y bueno para concluir esta sección la pedagogía crítica no es una doctrina unitaria sino simplemente un camino democratizador y otra de los temas que necesito abordar en esta conferencia es el de los recursos educativos abiertos que es un recurso educativo abierto ahí tenéis vamos a hablar de los recursos educativos abiertos y su criticalidad que son importantes en la pedagogía crítica los recursos educativos abiertos son materiales didácticos de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso adaptación y distribución gratuita ahí tenéis las licencias que permiten distintos tipos de uso y son muy fáciles de aplicar aunque parezca así muy complejo es muy fácil en realidad por ejemplo la imagen que veis en la pantalla en sí misma ese esquema es un recurso educativo abierto veis que tiene la licencia abajo del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios entonces como veis estas licencias especialmente las menos restrictivas que serían las que están en la parte más alta permiten la circulación y construcción colaborativa del conocimiento de forma flexible y gratuita aquí tenéis las cuatro famosas eres reutilizar revisar remezclar redistribuir en realidad son más hay más más eres hay cinco incluso seis pero bueno ahí están las cuatro originarias y bueno esto de las eres es una forma de referirse a las propiedades transmisivas de los recursos educativos abiertos y la filosofía de los recursos educativos abiertos se puede resumir como un conjunto de teorías sobre el acceso a los contenidos educativos por una parte y la producción y distribución de esos contenidos por otra todo ello inspirado en teorías en principios de democratización igualdad y cooperación la filosofía de los recursos educativos abiertos en cierto modo heredera de la pedagogía crítica es una respuesta a problemas sociales de acceso a recursos educativos pero también implica una fuerte carga de crítica social a las relaciones de poder en torno a las formas tradicionales de producción del conocimiento y a la propia estructura de las relaciones educativas en ese contexto el estudio de los recursos educativos abiertos generó toda una serie de ideas de políticas y de prácticas que abogan por unas nuevas relaciones entre educadores y estudiantes la producción de REA es ideal para el aprendizaje basado en proyectos tanto para los estudiantes como para los profesores en formación y ni que decir tiene que todas las agendas de brecha de género y de descolonización del currículum encuentran en la filosofía y metodología de los REA un campo muy fértil precisamente por la forma descentralizada más igualitaria y más colaborativa en que se produce ese conocimiento entonces por poner un ejemplo hay un estudio un artículo tenía ahí la cita en el cual se investiga en el estudio del artículo se investiga como los podcasts que son podcasts que son uno de los posibles formatos de los recursos educativos abiertos y en este caso podcasts producidos por mujeres en Egipto sirven como medio para reclamar la igualdad de género para ponerla en práctica relacionándola esa igualdad con otras causas de justicia social el podcast el proceso de elaboración de ese REA de ese podcast es el espacio donde germinan y donde se conforman esas nuevas formas de activismo educativo en Egipto es una especie de catalizador por muchas otras razones no solamente porque sea un recurso educativo abierto evidentemente pero eso es un factor que influye mucho bueno y voy a hablar de una pedagogía crítica que puse en marcha hace unos años llamada la pedagogía crítica digital open life y voy a hacer un pequeño resumen todo esto aparece en publicaciones mías de los años 2012 2016 y esta pedagogía crítica digital surgió a partir de un proyecto de recursos educativos abiertos en el que participé con colegas de las universidades de Póstmus y Southampton financiado por la Agencia Nacional de la Tecnología para la Educación GISC esto es relevante porque está muy relacionado con lo que voy a decir con respecto a la formación del profesorado vamos a ver el proyecto un momento el proyecto open life este proyecto originalmente tenía originariamente más bien tenía como objetivo la digitalización de historias de vida de migración entrevistas con inmigrantes españoles y se convertían esas historias de vida esas entrevistas en recursos educativos abiertos otro de los objetivos era la creación de aplicaciones pedagógicas que permitieran la explotación de esos recursos educativos abiertos y además la creación de otros recursos nuevos crear un entorno en el que se potenciara la creación de otros recursos nuevos por parte de estudiantes y por parte de profesores universitarios a partir de los recursos existentes entonces se trataba de crear un círculo virtuoso de aprendizaje a través de la coproducción de conocimiento todo esto me llevó a poner en marcha una asignatura nueva del año 2012 que sigue funcionando ahora en la que los estudiantes hacen su proyecto de fin de carrera o fin de grado con una investigación basada en entrevistas con la realización de un podcast que es un recurso educativo abierto donde se combina la narrativa del estudiante en ese podcast con extractos de las entrevistas y todo esto es bastante riguroso ya que el podcast va acompañado de una justificación académica de ese trabajo de investigación aquí tenéis ahí veis que el podcast en la evaluación final del trabajo cuenta un 70% de la nota de trabajo es un 50% para el guión script y un 20% para la ejecución de ese podcast y luego hay un 30% asignado a la reflexión justificación académica de esa investigación y ese podcast pero bueno es muy difícil con los criterios en la mano hacer un podcast de calidad no solo comunicativa sin que haya habido una profundización y una síntesis crítica y aplicada de los contenidos de naturaleza estrictamente académica no es un podcast periodístico aunque son muy interesantes y atraen a la gente y comunican muy bien pero no es un podcast periodístico sino educativo educativo con un marchamo académico ya que aunque puede tener un tono muy divulgativo incluso estar hecho para audiencias de todo tipo se basa en un análisis muy fino de las fuentes primarias al realizar el podcast es decir de las entrevistas y luego en un análisis de las fuentes secundarias al escribir la justificación académica y conectar esa justificación académica con la obra del podcast ¿no? Como imagináis esta es una de las sugerencias que voy a hacer pero para el campo de la formación del profesorado voy a explicar algo más y bueno ahí podéis ver el programa completo de la asignatura con los criterios de evaluación con bibliografía y todo lo demás y lo he compartido como un recurso educativo abierto ahí lo tenéis yo lo he compartido en ese repositorio y bueno ahí podéis encontrar también recursos para aprender a hacer podcast tanto si sois estudiante como si sois profesores y bueno ahí están las referencias del trabajo que se pueden encontrar dos de los trabajos que se pueden encontrar en las páginas de la Universidad de Leeds y por qué es importante esta pedagogía para nosotros para la formación del profesorado bueno pues OpenLives combina el aprendizaje activo con el aprendizaje de servicios ya que los estudiantes se implican en la comunidad de donde salen esos entrevistados y termina produciendo un podcast que también es una forma de servicio a la comunidad en un sentido más amplio ¿no? En OpenLives los estudiantes aprenden también de la mano de académico y con fuentes secundarias sobre los contenidos los temas que se tratan en el podcast pero las entrevistas se hacen a personas que no son expertas en un tema no son expertas académicas digamos ¿no? Se hacen a gente de a pie por lo que el aprendizaje es también altamente experiencial y de un socioconstructivismo muy igualitario socialmente muy equitativo además el estudiante elige su audiencia para el podcast así pues OpenLives como explicaba refuerza ese círculo virtuoso de la influencia social positiva que el mundo académico ejerce o debe ejercer con respecto al estudiante y con respecto a la sociedad a la que servimos todos entonces en un seminario como este sobre brecha digital de género creo que es conveniente añadir esa dimensión hablar de las brechas estructurales de nuestro sistema de producción de conocimiento y de los posibles antídotos que también son estructurales frente a la desigualdad y finalmente como veremos más adelante desde mi punto de vista esta metodología es ideal para la formación del profesorado daré unos argumentos adicionales que espero que sean de interés y que sabemos entonces vamos a ver como figuran los recursos educativos abiertos en el área de formación del profesorado que sabemos en concreto de los recursos educativos en la formación del profesorado pues hay cientos de publicaciones científicas de altísima calidad en materia de recursos educativos abiertos es un movimiento y una corriente de pensamiento de gran fuerza con apoyo de organizaciones internacionales conferencias etcétera sin embargo los REA no figuran lo suficiente en los debates académicos recientes en el área de formación inicial del profesorado si leéis la obra de Pinto Santo y otro que aparece en la pantalla Development of Teaching Digital Competence in Initial Teacher Training a Systematic Review veréis una ausencia casi total del tema de los recursos educativos abiertos y estamos hablando de una Systematic Review que recoge las tendencias del pensamiento e investigación en el campo de la competencia digital en los programas de formación inicial del profesorado sin embargo hay en el campo de la acción educativa eso sí hay programas muy exitosos como los que dirige mi compañera María Soledad Rodríguez Montoya desde la catedrática desde la cátedra UNESCO en el Tecnológico de Monterrey y bueno el Tecnológico ofrece cursos al profesorado y también a otro personal educativo sobre recursos educativos abiertos y tienen gran audiencia y lo sé porque participé yo mismo este año en la última clase del ciclo y me encantó ver el interés que los recursos educativos abiertos están generando entre el profesorado de todos los niveles en cada vez más partes del mundo en concreto aquí en América Latina y en el campo de la formación del profesorado de Ciencias Tecnología Ingeniería y Matemática STEM o también está STEAM que incluye a la arte es muy importante el CREA el Centro de Recursos Educativos Abiertos de esa comunidad la comunidad STEAM de América Latina de profesorado de esas disciplinas porque este repositorio es un ejemplo de cómo conectar los recursos educativos con la formación del profesorado y además rimando un poco el asco a nuestra sardina de la brecha de género veis que en el CREA se imparten cursos en línea sobre educación incluyente y bueno en definitiva para concluir esta parte el área de los recursos educativos abiertos de la formación del profesorado es muy importante para ciertas materias en ciertos lugares del mundo pero en mi opinión no ha sido suficientemente explorada por la investigación académica tradicional en este campo a pesar de estas iniciativas y bueno vamos a ver finalmente las aplicaciones prácticas ¿no? una posible aplicación práctica de recursos educativos pedagogía crítica en la formación del profesorado es crear grupos de trabajo para estudiantes de formación de profesorado en repositorios de recursos educativos abiertos como por ejemplo el de OER Commons aquí tenéis una imagen del repositorio ahí tenéis grupos de trabajo existen grupos de trabajo ya pero cada usuario esto gratuito totalmente puede poner en marcha el suyo clasificado por materia y la idea sería que los estudiantes de cursos de formación de profesorado aprendan se eduquen en lo abierto en lo crítico produciendo como parte de su curso de su formación recursos educativos abiertos de forma colaborativa revisándolos adaptándolos trabajando con recursos que hayan creado compañeros y haciendo materiales para la comunidad docente ahí tenéis un ejemplo de un recurso elaborado por un grupo hay una lista a la izquierda del grupo perdón de recursos de ese grupo creado por ese grupo y en fin estos recursos pueden ser planes de clase actividades reflexiones sobre formación y pueden tener cualquier formato vídeo audio escrito multimedia y el estudiante una de las cosas que aquí el estudiante luego puede introducir el enlace a estos recursos que han creado en sus propios trabajos que entregan y comentarlos y pueden incluir esos enlaces en sus entornos personajes de aprendizaje en sus portafolios y de esta forma se combinan los dos elementos el elemento social y práctico de la creación del recurso y la reflexión más interior más académica que quizás solamente se comparta en otro entorno en el entorno del portafolio o del trabajo otra de las aplicaciones prácticas la segunda es introducir podcast colaborativo podcast en las tareas evaluadas de los cursos de formación del profesorado sobre los propios contenidos del curso y sobre todo con reflexiones sobre temas de ese curso también se podría tener una opción de por ejemplo entrevistar a profesores jubilados a profesores con mucha experiencia a profesores que empiezan a miembros de la comunidad educativa y producir podcast y otras tareas de este tipo pero como parte de ese podcast siguiendo esta metodología de Open Lives que he explicado antes o sea un podcast y una reflexión académica sobre el podcast por ejemplo y bueno el profesor Marco Lazzari llevó a cabo una investigación con estudiantes de un máster y aunque era un máster de comunicaciones no tenía nada que ver con la formación del profesorado los resultados que obtuvo en esa investigación son perfectamente aplicables a cualquier curso inicial de formación inicial del profesorado ahí tenéis el artículo en la pantalla en el estudio de la Tzari se demuestra que hacer el podcast que al hacer el podcast que luego se publicaba los estudiantes mejoraban su autoeficacia y su capacidad de agencia competitiva de forma considerable esto a su vez les llevó a entender mejor las cuestiones teóricas y a desarrollar de forma más efectiva sus destrezas prácticas en fin el podcast es cada vez cada vez más un recurso educativo abierto muy popular y finalmente otro estudio que me parece muy interesante es el del Student Teacher Podcasting Agency in Change este estudio del 2021 es de precisamente de un máster de formación del profesorado los estudiantes hacen podcast en los que tratan sobre su práctica docente e interaccionan con otros profesionales de la educación según los autores con sus reflexiones críticas en el podcast sobre los contenidos del máster y sobre lo que aprendieron los estudiantes crean un espacio de diálogo que les empodera es decir que les da un sentido y una capacidad verdadera de agencia con una influencia directa en el proceso de aprendizaje porque entre otras cosas la voz del estudiante como futuro profesional adquiere un estatus diferente al que tiene cuando solamente reflexiona y se comunica por medios tradicionales no a través de un trabajo que solo lee el profesor lo que los estudiantes dicen en el podcast se incorpora en la retroalimentación sobre el curso y esto viene a demostrar que el formato colaborativo y abierto en la producción del conocimiento es una herramienta la tecnología está permitiendo que los beneficios que prometía el socioconstructivismo sean más alcanzables y más tangibles y creo que para reducir las brechas y las desigualdades necesitamos formas de producción del conocimiento profesional y del conocimiento académico que sean alternativas ¿no? formatos alternativos que traigan una criticalidad incorporada de serie en el formato porque las formas tradicionales de producción y comunicación del conocimiento son parte de unas estructuras que nos favorecen e incluso dificultan esos cambios que buscamos y bueno como destaca la propia Soledad Ramírez Montoya Juanjo Mena y José Antonio Rodríguez Arroyo uno de los problemas aquí es que en fin la competencia digital es el primer paso para la competencia en el uso y aprovechamiento de recursos educativos abiertos tiene que haber un elemento de formación digital ¿no? la competencia digital también y ya para terminar para terminar del todo ¿en qué parte de los programas de formación del profesorado se pueden incluir estas actividades de creación colaborativa de recursos y de podcast en los ejemplos que hemos visto? pues una posibilidad muy obvia es en los trabajos de fin de máster MESOB Máster Universitario MESOP vaya nombre ¿no? Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y como se desprende de la lectura del capítulo de Núñez Cortés de 2019 sobre los trabajos de fin de máster estos tipos de trabajos en general estos trabajos parecen adoptar un carácter académico e introspectivo carecen de elementos de colaboración social en general en la construcción del conocimiento y en fin no se basan en investigaciones abiertas y participativas ni tampoco en la idea de aprendizaje de servicio eso es lo que lo que se desprende ¿no? de la práctica actual sin embargo si miramos los cuatro tipos de trabajos que aparecen en la pantalla y que son los que suelen adoptarse en estos máster los dos primeros sobre todo y el tercero también se prestan perfectamente a trabajos de investigación y diseminación que sean colaborativos que usen recursos educativos abiertos y que adopten los principios de la pedagogía crítica con participación externa con voces externas y con un elemento de servicio a la comunidad hablamos con la comunidad producimos algo para la comunidad y con ese tipo de trabajo se puede mejorar tanto la eficacia competitiva de la que hablaba Latsari como la capacidad de agencia del estudiante que aspira a convertirse en profesor y bueno en fin eso es todo como habéis visto la producción de recursos educativos abiertos como parte del trabajo evaluado del estudiante en curso de formación del profesorado puede ser el vehículo ideal para mejorar sustancialmente las estrategias con las que nos enfrentamos a las brechas de género y a otro tipo de brechas sociales como la digital y la brecha de conocimiento la pedagogía crítica es posible dentro del sistema es necesaria para poder perseguir de forma eficaz y coherente los propósitos humanísticos y democratizadores que tenemos y bueno eso es todo lo que os quería decir tenéis la bibliografía que incluye obras que he utilizado en esta presentación y también recursos en línea y nada pues muchísimas gracias muy bien pues vamos a dar paso ahora muchas gracias vamos a dar paso ahora a la ponencia de Adriana Boeira del Instituto Tecnológico de Caixas do Sul de Brasil y también de Alfonso García de la Vega y Marza Gutiérrez que nos van a hablar de la evaluación sobre el acceso intuitivo a la cartografía digital evaluación sobre el acceso intuitivo de la cartografía digital la inversión de los medios digitales en nuestra vida cotidiana ha generalizado la idea que todos podemos utilizar aplicaciones digitales con facilidad y sin conocimientos previos se cree que esto es posible gracias a la navegación intuitiva por ende se han diseñado los procesos de enseñanza aprendizaje implicados en el uso de diversas aplicaciones digitales aplicaciones que progresivamente se han convertido en herramientas que utilizamos en todo momento para comprender el mundo analógico inclusive han creado nuevos mundos un ejemplo por excelencia son las aplicaciones cartográficas que nos ofrecen interfaces para reconocer lugares seguir rutas y nos ayudan a navegar nuestro mundo inmediato el proceso de aprendizaje para el uso de estas herramientas a solo nivel instrumental implica la aplicación de una amplia gama de habilidades para permitir el entendimiento de las imágenes que vemos en pantalla a nivel bidimensional y como las decodificamos para el proceso de interpretación del mundo real es por ello que el presente trabajo pretende denunciar que podemos caer en un error conceptual al considerar que la navegación intuitiva lleva implícito un aprendizaje autónomo e inmediato por el contrario el uso de aplicaciones cartográficas requiere de un complejo proceso de alfabetización y para ello se sugiere el desarrollo de una estrategia didáctica de carácter progresivo con el fin último de proponer una mayor accesibilidad de las interfaces para el uso autónomo de los recursos cartográficos digitales que sean aplicados en la vida cotidiana la navegación intuitiva cuando se plantea la interfaz de navegación de una aplicación y se pretende que sea intuitiva lo que se hace es que se replican los patrones de diseño y programación utilizados en otras aplicaciones es decir que cuando se asegura que se sabe utilizar una aplicación para su navegación intuitiva se refiere a que el usuario ya ha navegado previamente la aplicación similar lo que conlleva que el proceso de aprendizaje se consolidó al navegar previamente una interfaz similar que en su momento requirió un aprendizaje fundamentado en el ensayo y error con esto podemos concluir que existen conocimientos previos necesarios para la manipulación de una aplicación cartográfica y que estos conocimientos los estamos obviando o dando por sentados en el usuario si decidimos plantear en el aula el uso de aplicaciones cartográficas para llegar a un lugar o planear una ruta de navegación la pregunta sería ¿en qué momento estamos probando el desarrollo de estas habilidades geoespaciales para aplicación en el aula? el concepto de imagen el docente al reconocer que un estudiante puede navegar con cierta facilidad por la accesibilidad que tiene una serie de aplicaciones digitales que reconoce previamente da por sentados los conocimientos requeridos para la interpretación de la información proporcionada en los medios digitales por tales motivos corre el riesgo de que en las actividades propuestas en el aula no se retomen los aprendizajes previos y se pueda hacer uso de las aplicaciones cartográficas banalmente sin un entendimiento a profundidad de las mismas si a esta situación añadimos el fenómeno de la supremacía de la imagen en la actualidad el cual refiere a que gran parte de nuestro consumo de contenido en medios digitales lo hacemos a través de las imágenes y que las imágenes que las consumimos con cierta inmediatez y en más de las ocasiones no profundizamos o codificamos la totalidad de la información presentada en la imagen por su parte la cartografía es la representación espacial de la información en el aula cubre la funcionalidad en la mayoría de las ocasiones de representar los espacios que solo logramos conceptualizar a nivel abstracto por lo cual la pregunta es ¿el alumno realmente comprende estas representaciones? ¿es capaz de transformar o decodificar estas transformaciones al espacio bidimensional y en sentido inverso? De las TIC a las TAC por lo anteriormente mencionado sobre el abordaje superficial de la información y el consumo de medios cartográficos sin profundizar en su entendimiento se propone dar un brinco desde las tecnologías de la información y la comunicación hacia las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento esto con la finalidad de tener muy claro que las tecnologías por sí solas no educan a nadie este brinco se sugiere a partir de la apropiación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación hacia el uso de tecnologías del aprendizaje y del conocimiento que propietan aproparse de las tecnologías para producir conocimiento relevante y significativo desde un entendimiento profundo del espacio debemos a partir de que el mundo digital no es una tecnología más por el contrario implica una nueva relación con el conocimiento inclusive la creación de nuevos mundos y con ello de nuevas concepciones del espacio es por ello que es inminente el desarrollo de una nueva pedagogía que debe profundizar en los saberes y garantizar el entendimiento del educando del mundo que lo rodea la propuesta curricular actual la presento en un breve resumen y para ello la subdivido en tres grandes aspectos por un lado tenemos primaria de 6 a 9 años dentro de las habilidades que identificamos en este periodo escolar encontramos las siguientes describe el aparente movimiento del sol con relación a los puntos cardinales ubica el lugar donde vive el uso de referencias geográficas describe y representa la ubicación de su casa escuela y otros sitios con el uso de referencias espaciales básicas compara características de diferentes lugares y representa trayectos cotidianos con el uso de croquis y símbolos propios en lo referente a primaria de 10 a 12 años identificamos las siguientes habilidades reconoce diferentes escalas de representación de información geográfica con el uso de mapas emplea coordenarias geográficas para localizar lugares del mundo en mapas utiliza representaciones cartográficas y recursos tecnológicos para localizar lugares de interés en el mundo reconoce la utilidad de los mapas para obtener y conocer información acerca del territorio nacional analiza y sintetiza información gráfica para tomar decisiones informadas finalmente para nivel secundaria se identifica una gran habilidad interpreta representaciones cartográficas para obtener información de diversos lugares regiones países y territorios en esta tabla podemos observar que se prioriza la localización y descripción del espacio partiendo de los espacios concretos para una posterior identificación y manipulación del espacio gráfico finalmente se busca una interpretación de las representaciones gráficas que se mantienen a un nivel abstrato que no sugieren que se establezca una vinculación entre el mundo que lo rodea y los procesos de abstracción gráfica lo que deja hasta cierto punto escueta la formación en el sentido que permite al alumno pensar el espacio buscar sistematizar seleccionar y organizar las informaciones útiles para reflexionar sobre el espacio es decir sobre el mundo que lo rodea solamente los aprendizajes que identificamos en color verde son los que podremos vincular con el desarrollo de habilidades que van más allá de la descripción de los espacios físicos y su representación gráfica la alfabetización cartográfica el objetivo es acercarnos a una propuesta que nos invite al desarrollo de un pensamiento crítico en el educando y para ello se propone el abordaje desde tres perspectivas la alfabetización multimodal el pensamiento espacial y la alfabetización cartográfica los avances tecnológicos han permitido la creación de nuevos géneros formas y medios de comunicación el texto ha dejado de ser estático por el contrario se enfrenta a constantes transformaciones y a múltiples medios para su soporte dando lugar a textos multimodales en los que se interrelacionan la escritura el diseño la música los gestos las palabras las imágenes e incluso los objetos tridimensionales para los procesos comunicativos esta multimodalidad enfrenta a los procesos de enseñanza escolarizada a un cambio de paradigma que refiere a una ampliación del concepto de alfabetización en la que se exige la comprensión de la compleja interrelación entre el material escrito y gráfico para la construcción de significados la cartografía no se encuentra ajena a este proceso es por ello que consideramos indispensable establecerte dentro de las perspectivas a abordar para esta propuesta en lo referente al pensamiento espacial este es un proceso cognitivo complejo que refiere a la combinación constructiva de tres elementos conceptos espaciales es decir localización posición dirección movimiento distancia y orientación instrumentos de representación espacial puede ser un mapa pero también puede ser un modelo atómico o el diagrama tridimensional de la estructura de una molécula y finalmente los procesos de razonamiento espacial es decir aquellos que están relacionados con la percepción la rotación mental y la visualización dentro de este pensamiento espacial identificamos el pensamiento en el espacio este pensamiento se refiere a cuando estacionamos un automóvil cuando ordenamos una estantería o cuando utilizamos los espejos retrovisores el pensamiento sobre el espacio hace referencia al tipo de pensamiento que corresponde a los espacios físicos y sociales es donde vivimos y por donde nos desplazamos diariamente esto refiere por ejemplo a la habilidad de saber cuando frenar y guardar distancia con otro automóvil también este tipo de pensamiento es el que desarrollan los planificadores urbanos los ingenieros y los arquitectos ya sea para planear vías de comunicación infraestructura urbana o para realizar proyectos constructivos finalmente el pensamiento con el espacio es al que se apela apela a los espacios intelectuales es decir los que se utilizan para facilitar la comprensión de informaciones abstractas y la organización de conocimiento así como la transmisión de significados ejemplos de ellos son los mapas conceptuales ya que presentan conceptos ordenados jerárquicamente por orden de importancia o inclusión situándolos en la estructura gráfica siguiendo una secuencia espacial desde la parte superior al inferior finalmente como otro gran perspectiva tenemos tenemos la alfabetización cartográfica que se refiere al desarrollo de las habilidades cognitivas y destrezas geoespaciales para interpretar el lenguaje cartográfico y aplicarlo a la vida es decir es un proceso formativo que requiere el empleo de metodologías específicas orientadas al desarrollo de estructuras cognitivas y habilidades que permiten interpretar y comprender el lenguaje cartográfico así como construir significados a partir del mismo para analizar el mundo que los rodea esta alfabetización cartográfica consta de tres grandes elementos el analógico el tecnológico y el didáctico el elemento analógico es el mapa que ofrece el acceso al conocimiento e interpretación del territorio y sus diferentes fenómenos geográficos tenemos el elemento didáctico que es el proceso de construcción del aprendizaje desde las habilidades cognitivas y destrezas geoespaciales personales para fortalecer el andamiaje del conocimiento aplicado a la cortografía finalmente tenemos el elemento tecnológico los instrumentos que permiten el acceso instantáneo a los procesos sencillos y complejos de comunicación e interpretación del territorio para acceder a su conocimiento y a su dominio espacial mediante el pensamiento crítico finalmente pasamos a las expectativas de la cartografía con esta propuesta buscamos transformar o hacer una propuesta en contraste con el currículum actual a través del desarrollo de tres grandes habilidades el pensamiento espacial la comprensión del mundo y el dominio de los sistemas de información y geolocalización dentro del pensamiento espacial tenemos la comprensión visual de determinados fenómenos geográficos que facilitan y proporcionan la posibilidad de elaborar lecturas de la realidad la consideración del territorio como un lenguaje y como una oportunidad para leer en él para identificar formas y sus cambios a través del tiempo y sus problemas y finalmente la comprensión de la especialización de los fenómenos para representarlos también espacialmente por otro lado tenemos la comprensión del mundo que implica la comprensión crítica de la realidad originada por la convivencia e integración de la sociedad con la localidad habitada en la localidad habitada el desarrollo de una lógica de entendimiento del mundo ejercitar la explicación crítica y constructiva de las comunidades como el lugar habitado incierto en complejidad del mundo contemporáneo construir con la formación de ciudadanos cultos y sanos con una conciencia crítica y constructiva finalmente en cuanto al dominio de los sistemas de información y geolocalización se pretende pensar el espacio buscar sistematizar seleccionar y en organizar informaciones útiles para reflexionar sobre ellas el uso de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas finalmente aprender y producir un conocimiento relevante y significativo en este sentido podemos reflexionar que se busca un entendimiento del espacio físico para una comprensión e interpretación del mundo y finalmente un análisis y generación de contenido que nos implique replantearnos la información existente y generar nueva información desde los alumnos finalmente la propuesta consta de tres elementos clave progresivos integrados por el uso de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento comenzando con un gran rubro dedicado a la exploración interiorización e interpretación del espacio propiciando el desarrollo de habilidades de pensamiento espacial mencionadas anteriormente es decir pensar el espacio con el espacio y sobre el espacio posteriormente utilizar como base el pensamiento espacial para avanzar hacia los procesos de alfabetización cartográfica es decir interpretar el lenguaje cartográfico y aplicarlo a la vida cotidiana finalmente finalmente a través del análisis y aplicación de los sistemas de información y geolocalización se pretende eliminar el aprendizaje hacia el análisis y aplicación de los sistemas de geolocalización e información llevándole dedicando a la creación de sus propios contenidos para analizar el mundo como consideraciones finales podríamos mencionar que la alfabetización cartográfica es un proceso multidimensional que requiere de múltiples procesos cognitivos para su desarrollo es por ello que su enseñanza debe ser progresiva abordar todas las dimensiones y no desdeñar ninguna de las dimensiones ya que se encuentran concatenadas si bien los desarrollos tecnológicos brindan herramientas y son el medio y fin de las nuevas propuestas de abordaje de la cartografía se requiere de un profundo entendimiento del espacio analógico para el uso y comprensión de los medios digitales muchísimas gracias por su atención muy bien muchísimas gracias y vamos a dar ahora paso a la siguiente ponencia que es de Oscar Jerez García de la Universidad de Castilla-La Mancha de Adrián Navas Verbel de la Universidad de Castilla-La Mancha también y la presentación se titula el sistema de enseñanza bimodal en la formación del profesorado en la Universidad de Castilla-La Mancha ventajas e inconvenientes para el aprendizaje de una asignatura geografía y subdidáctica hola buenos días mi nombre es Oscar Jerez García soy profesor del área de didáctica de las ciencias sociales en la facultad de educación de Ciudad Real junto con mi compañero Adrián Navas Verbel estamos muy contentos y agradecidos de poder participar en este tercer seminario internacional de educación y TAC Nuestra aportación a este seminario lleva por título este que aparece aquí expuesto el sistema de enseñanza bimodal en la formación del profesorado en la Universidad de Castilla-La Mancha ventajas e inconvenientes para el aprendizaje de una asignatura geografía y subdidáctica hemos organizado esta aportación en tres apartados comenzaremos por una breve contextualización educativa por una parte geográfica nuestra facultad nuestra universidad el contexto pandémico en el cual se ha desarrollado durante estos dos últimos años esta actividad educativa en nuestra asignatura y en muchas otras asignaturas y títulos y grados de nuestra universidad y de otras universidades españolas en segundo lugar vamos a hacer una brevísima introducción técnica de aquellas herramientas de aquellos recursos que nos han posibilitado desarrollar nuestra actividad docente y el alumnado recibir esa formación el llamado sistema de docencia bimodal y en tercer lugar vamos a hacer un pequeño análisis siguiendo la metodología DAFO sobre las ventajas e inconvenientes de este sistema desde un punto de vista cualitativo comenzamos contextualizando nuestra experiencia docente en una universidad la Universidad de Castilla la Mancha que es la más grande de España la que abarca más provincias a excepción obviamente las universidades que prestan su servicio su docencia online como la UNED y otras universidades a distancia abarca cuatro provincias de las cinco castellano-manchegas sabemos que Guadalajara pertenece al campus es un campus de la Universidad de Alcalá y de las otras cuatro provincias restantes hay cinco campus uno en cada provincia más el de Talavera de la Reina bueno pues cada campus tiene sus propias titulaciones sus propios grados y en el que me voy a centrar los grados en formación de maestro en educación infantil y en educación primaria se imparte en la facultad de educación que a su vez está presente en los cuatro campus las cuatro provincias mejor dicho en las que la Universidad de Castilla-La Mancha imparte su docencia cuatro de las cinco provincias castellano-manchegas en concreto nosotros impartimos nuestra docencia en la facultad de educación de Ciudad Real Ciudad Real a su vez es una de las provincias más extensas de España es concretamente la tercera después de las dos provincias extremeñas la facultad de educación está ubicada en la capital pero hay municipios hay estudiantes que proceden de municipios que están situados a más de 100 kilómetros de distancia de la facultad como Almadén por ejemplo San Juan Campo de Criptana Pedro Muñoz municipios del Campo de Montel o de la zona de los Montes de Toledo de Navas de Estena Retuerza del Bullaqu y la zona de Cabañeros y por supuesto también estudiantes que proceden de otras provincias españolas con lo cual estamos hablando de una gran movilidad una gran distancia que tienen que recorrer nuestros estudiantes durante el curso es una universidad presencial durante el curso todos ellos la mayoría residen aquí en la capital ¿qué ha ocurrido durante estos años? obviamente no voy a entrar en detalles todos conocemos la epidemia que hemos sufrido no es la única no es el mayor problema sanitario que hemos tenido a pesar de que algunos así lo han querido dar a conocer por supuesto ha habido también muchos otros problemas sanitarios y no se ha hecho absolutamente nada o muy poco para favorecer la asistencia educativa durante esos problemas sanitarios bueno con el coronavirus como todos sabemos hemos encontrado varios problemas en primer lugar se ha producido una paralización de toda la actividad social económica educativa etcétera de manera que en el ámbito universitario nos hemos encontrado con varios escenarios un escenario A en el cual pues hemos llegado incluso a tener toda la docencia online al inicio de la pandemia en los últimos meses del curso escolar 2019-2020 escenario B en el cual se ha propuesto que la docencia fuese íntegramente presencial y un escenario C que es el que hemos llevado a la práctica en nuestra universidad con un sistema de docencia bimodal ¿en qué consiste este sistema de docencia bimodal? vamos a pasar en el segundo punto a describirlo en nuestras aulas en nuestra facultad tenemos aulas muy masificadas con alumnado con grupos que exceden de los 50 60 70 80 e incluso hasta 100 estudiantes como consecuencia de la pandemia algunos de los de las recomendaciones sanitarias consistían en mantener una cierta distancia de seguridad se hablaba de un metro un metro y medio dos metros esto pues como sabemos ha ido variando y evolucionando bueno pues para mantener esa distancia de seguridad desde nuestra universidad lo que se ha optado se ha optado es a dividir los grupos de manera que la mitad del grupo permanece en el aula y la otra mitad sigue las clases online de manera síncrona esto se ha conseguido gracias a una serie de equipamientos técnicos que son de dos tipos vamos a llamar por una parte aula interactiva la modalidad A aula interactiva fija que consta de toda una serie de equipamientos una unidad de procesamiento una cámara para el profesorado para los alumnos micrófonos y una cámara documental lo vamos a ver con mayor de pie en esta fotografía hay una unidad como digo de procesamiento que a priori parece bastante compleja complicada de utilizar pero es muy intuitiva muy sencilla muy simple luego hay toda una serie de cámaras distribuidas por el aula de manera que el alumnado que está en el aula pues sigue con la docencia tradicional presencial pero el alumnado que está en casa puede seguir en vivo y en directo todo lo que se está haciendo en el aula con esa cámara o con esas cámaras son varias unas están enfocando al profesorado otras a la pizarra a la pizarra digital al alumnado al aula desde diferentes ángulos de manera que el profesor se encarga con este equipamiento que aparece con el TRAA de controlar todas las cámaras luego también hay una cámara que permite enfocar documentos encima de la mesa para aquellos que nos guste dibujar o para aquellas asignaturas de números de matemáticas de lengua de texto etcétera pues que precise colocar algún documento o dibujar sobre un folio en blanco pues es muy útil también y luego pues toda una serie de micrófonos que aparece aquí con la letra C también distribuidos y repartidos por el aula un micrófono siempre en la mesa del profesorado y luego varios micrófonos en función del tamaño del aula repartidos por la sala desde este equipamiento se puede controlar como digo pues a través de una serie de botones pero que repito es muy intuitivo o básicamente cuatro nada más que son los que controlan las cámaras que están por una parte enfocando al alumnado al profesorado o a las a las a los documentos o a la pizarra este proyectador vamos a ver con algunas imágenes sencillas esta es la cámara del profesorado se puede ampliar se puede hacer un primer plano un plano general un plano americano como dicen los cinéfilos otra cámara como se ve en esta segunda imagen que proyecta al alumnado hay varias puede haber varias una panorámica general una cámara más específica otra como se ve aquí en esta fotografía que enfoca documentos de manera que es un esquema un mapa conceptual o cualquier ejercicio práctico que se quiera realizar se puede enfocar con esta cámara y luego otra pues que está enfocando o que está proyectando lo que aparece en la pantalla del ordenador del profesorado es decir que el alumnado que está en casa como se puede ver en esta imagen o como se puede ver aquí también aunque en mi caso la cámara lo 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 oficialmente se puede observar como en la misma cámara que está enfocando al aula pues también lo está haciendo en las cámaras que están recibiendo esa imagen desde cada una de las de las casas bueno y como digo tiene luego toda una serie de 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 capacidades esta esta herramienta que no voy a entrar en esos en esos detalles pero desde luego que se puede mejorar esta esta actividad docente online luego hay otra modalidad B que son las aulas portátiles que también constan pues una serie de herramientas un micrófono inalámbrico solamente para la mesa del profesor solamente una una cámara que puede estar enfocada al aula o al profesor normalmente como el propio ordenador el propio equipo tiene su propia cámara pues lo normal es que esa se fije en el en el alumnado y luego también otra cámara documental que como se ve aquí pues en este folio en blanco pues permite por ejemplo enfocar pues aquellos ejercicios prácticos o aquellas actividades que se estén realizando como como buenamente se puede observar en este ejemplo que aparece aquí proyecto a continuación vamos a exponer cuáles han sido los principales resultados de nuestra experiencia durante estos dos años aplicando este modelo de sistema de enseñanza y aprendizaje bimodal para ello vamos a basarnos en un sencillo y cualitativo análisis DAFO exponiendo los principales las principales ventajas y los principales inconvenientes de la aplicación de este sistema comenzaremos por las debilidades en este sentido pues este sistema bimodal consideramos que en muchas ocasiones ha faltado pues una cierta preparación y dominio de la técnica tanto por parte del alumnado como por parte también del profesorado a pesar de que ha habido cursos de formación y continuamente hemos tenido técnicos a nuestra disposición en ocasiones también ha faltado recursos como consecuencia también de la carestía económica de algunas familias que no han tenido pues el acceso a ciertas redes con la suficiente calidad de conexión equipamientos informáticos etcétera y por otra parte también consideramos que este sistema o mediante este sistema no se trabaja eficazmente algunas competencias y sobre todo algunos ejercicios de carácter más activo en cuanto a las amenazas en algunos equipos sobre todo en los equipos más antiguos no se puede incorporar algunas actualizaciones nuevas funcionalidades a la hora de instalar estos sistemas lo cual puede provocar que un estudiante en ocasiones quede relegado o rezagado con respecto al resto de la clase también es cierto que manifiesta mayor vulnerabilidad con respecto a los ciberataques informáticos de hecho ya tuvimos uno recientemente a nivel de toda la universidad otra amenaza que hemos observado es que este sistema fomenta atender de manera digamos falsa a clase el estudiante puede estar conectado pero por ello tiene que estar aprovechando ese proceso de enseñanza y de aprendizaje lo cual también obviamente se observa en un sistema de clases presenciales uno puede estar mirándote fijamente a los ojos y estar pensando en las en las musarañas otra amenaza que hemos observado también es que se echen falta algunas competencias en nuevas tecnologías tanto por parte del profesorado como por parte de los estudiantes y por último otra amenaza tiene que ver con el hecho de que en algunas ocasiones no existen equipos adaptados para personas con algún tipo de diversidad funcional en cuanto a las fortalezas que hemos observado por una parte consideramos que los estudiantes pueden optimizar más su aprovechamiento en clase mediante este sistema ya sea en el aula presencialmente o desde su casa o desde el lugar donde estén conectados se puede brindar una mayor gama de recursos tecnológicos en momentos determinados respecto a la clase tradicional también permite atender de una mejor manera a la diversidad y también supone como no un importante ahorro económico el hecho de que no tengan que desplazarse hacia la facultad es un importante ahorro en alquiler de pisos residencias de desplazamientos de manutención y muchas veces con idénticos resultados en cuanto al aprendizaje y por último respecto a las oportunidades hemos observado que con este sistema de enseñanza bimodal pues se avanza hacia una modernización del sistema de enseñanza y de aprendizaje hacia una manera más rápida de hacer una escuela y una facultad más moderna más del siglo XXI se puede trabajar más y con mayor flexibilidad ciertas competencias conocimientos y algunas destrezas y también se puede fomentar el trabajo colaborativo y sustituir en muchos casos con idénticos resultados de aprendizaje a la tradicional clase magistra y para finalizar vamos a concluir con un pequeño vídeo de presentación que nos grabaron hace un par de años cuando se puso en funcionamiento este sistema de enseñanza bimodal que dura apenas tres o cuatro minutos y con ello pues vamos a concluir esta presentación para lo demás quedamos a vuestra disposición si queréis hacer alguna consulta o algún comentario este ojo sigue todas las clases un sistema multicámara que emite en directo la explicación del profesor es muy aparatoso pero se resume en cuatro botones es decir esto es de varios sésamo hay cuatro botones que responden a una serie de cámaras y de micrófonos hay una cámara gran angular donde se puede ver a todo el alumnado hay otra cámara que nos enfoca a nosotros al profesor otra tercera cámara que está encima de la mesa que actúa como pizarra y luego en cuarto lugar todo aquello que está en el ordenador también se puede proyectar está presente en cientos de aulas donde el aforo exige desdoblar grupos unos hoy ocupan los pupitres otros como Andrés el escritorio de su cuarto nos dividieron en subgrupos para garantizar que las medidas de seguridad se cumplieran por lo tanto una semana va el subgrupo 1 y los otros están en como yo estoy en casa siguiendo por Teams y a la semana siguiente pues a mí por ejemplo me toca ir a clase y a otros compañeros pues le toca quedarse en casa vamos a lanzar una pregunta a los que estés en casa hay alguien que tiene que hacer a esta pregunta sí, yo ¿quién ha dicho que? yo, yo, Andrés decidme en qué dos grandes ámbitos de estudio se divide la geografía se distingue en dos grupos por así llamarlo uno la geografía general y el otro la geografía regional transmisión real yo si tengo alguna duda pues básicamente activo el micrófono le hablo al profesor y le digo mi pregunta y él me responde y todo fluido si vienes a clase en persona pues te enteras mejor de las cosas porque lo estás viendo directamente y bueno pues siempre puedes reforzar un poco lo que has dado la semana anterior en virtual que a diferencia puede ser todo virtual como en marzo pues la verdad es que tenías menos capacidad para preguntarle al profesor o simplemente pues te cansabas una anécdota que me pasó la semana pasada de una alumna que estaba vendimiendo y me decía pues mira estoy siguiendo la asignatura pues el poco tiempo que tenemos esos descansos incluso durante el trabajo de suponer los cascos y tal muy bien pues eso es todo por esta presentación esta ponencia muchísimas gracias y ahora por último vamos a dar paso a la ponencia de Rubén Fernández Álvarez y de María Ejido Vicente de la Universidad de Salamanca titulada construcción de materiales digitales para la enseñanza del espacio experiencias desarrolladas en el grado de maestro en educación infantil muy bien saludos a todas y todos mi nombre es Rubén Fernández soy profesor del departamento de geografía de la Universidad de Salamanca junto con mi compañera María Ejido Vicente profesora del departamento de lenguas modernas también de esta universidad hemos desarrollado la propuesta didáctica titulada construcción de materiales digitales para la enseñanza del espacio experiencia desarrollada en el grado maestro en educación infantil antes de comenzar nos gustaría dar las gracias a los directores de este tercer seminario por darnos la oportunidad de formar parte de él y por dejarnos participar en su proyecto muchas gracias en nuestro caso hemos creado una propuesta didáctica que persigue que los estudiantes puedan desarrollar habilidades relacionadas con la competencia digital en este caso a través de la creación de materiales digitales con base en las tecnologías de la información y de la comunicación como pueden ser vídeos podcast blogs realidad fomentada realidad virtual etcétera los estudiantes van a crear una serie de materiales que les permitirán utilizarlos en la enseñanza de una serie de contenidos que forman parte de los contenidos de la materia que veremos a continuación con ello creemos que el desarrollo de esta actividad va a incidir de forma positiva en la configuración del conocimiento profesional docente de estos maestros en formación en primer lugar van a informar parte o van a incidir en el desarrollo de habilidades tecnológicas pero también en el desarrollo de habilidades para construir sus materiales van a permitir que estos estudiantes puedan verse incorporados a los procesos de investigación en este caso investigación para la búsqueda de información y para la organización de esta información y la creación de materiales en función de las características de los contenidos que tienen que enseñar y sobre todo en función de las características de los estudiantes con los que van a trabajar el desarrollo de esta propuesta además va a permitir que se fomente el trabajo autónomo por parte del estudiante pero también la participación en grupo es decir cuáles van a ser sus aportaciones dentro del grupo ellos decidirán cuáles van a ser las aportaciones que cada uno de los miembros tiene que hacer al conjunto vamos a trabajar con una metodología basada en constructivismo y al finalizar realizaremos una prueba de autovaluación en la que los estudiantes no sólo evaluarán la propuesta didáctica en la que han participado sino que además explicarán cómo ha sido su participación y cuáles creen que han sido los puntos fuertes los puntos débiles de su participación dentro de la propuesta y dentro de su grupo en la imagen que tiene ahora en su pantalla les presentamos la estructura que vamos a utilizar para esta presentación en la que en primer lugar realizaremos una pequeña contextualización sobre las características de los estudiantes de la titulación en la que se desarrolla la propuesta didáctica a continuación veremos las seis fases que integran esta propuesta y finalmente haremos un repaso somero a los análisis de los resultados tenemos unos resultados previos unos resultados preliminares que ya nos permiten ir cuantificando cómo está siendo el aprendizaje de los estudiantes y hacer unas primeras valoraciones sobre la propuesta y sobre la incidencia que esta propuesta puede tener en el aprendizaje de los estudiantes es una experiencia que hemos desarrollado en el grado maestro en educación infantil de la Universidad de Salamanca concretamente en la titulación que se desarrolla en el campus de Ávila la asignatura en la que se lleva a cabo es la denominada aprendizaje en las ciencias sociales en educación infantil del segundo curso de la titulación y de los 52 estudiantes que forman parte de esta asignatura 32 han decidido participar en esta propuesta de este modo vamos a configurar dos grupos que nos permitirá tener un grupo experimental y un grupo control y así podremos realizar análisis más precisos sobre el aprendizaje sobre la evolución de ese aprendizaje por parte de los estudiantes el objetivo general de nuestra propuesta además de contribuir a la enseñanza de los contenidos propios de la asignatura es contribuir al desarrollo de la competencia digital en los docentes en formación de forma específica pretendemos que los estudiantes puedan desarrollar hábitos para la construcción de sus propios materiales tan importantes como es sello en la educación infantil que los estudiantes puedan desarrollar búsquedas sistematizadas y organizar la información que van obteniendo de esas búsquedas para incorporar a los estudiantes a los procesos de investigación y ello nos va a permitir que los estudiantes también consigan investigar qué es lo que necesitan y cómo lo pueden aplicar en función de las características de sus estudiantes como les decía anteriormente trabajar de forma autónoma mediante el apoyo y organización de los grupos de trabajo la primera de las fases de nuestra propuesta es en la que se realiza una primera evaluación inicial es decir hacemos un pretest que va a estar integrado por un cuestionario de 20 preguntas cerradas tipo test 6 preguntas abiertas y 4 cálculos en esta primera prueba además de permitir analizar el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes nos va a facilitar analizar la evolución del aprendizaje como haciendo la evolución del aprendizaje cuando lleguemos al final de la propuesta entre las preguntas pues preguntas tipo test relacionadas con problemas o con dificultades a la hora de aprender el espacio relacionadas con los mapas cognitivos con la imagen que pueden tener los niños de la ciudad con los problemas que se van a encontrar a la hora de analizar diferentes elementos espaciales etcétera las preguntas abiertas van a estar centradas en el desarrollo de propuestas didácticas de pequeñas propuestas didácticas o resolución de pruebas sobre cómo enseñarían de forma específica algún contenido y los 4 cálculos están relacionados con lectura de mapas en la que pues bueno pretendemos que nuestros estudiantes no sólo sean capaces de analizar el espacio sino también que sean capaces de representarlo o por lo menos de entender cómo es la representación espacial en este caso pues bueno van a ser 4 cálculos relacionados con escalas y con transformación de distancias reales y distancias en el mapa la segunda la segunda de las fases en la que vamos a explicar cuáles van a ser las características básicas de la propuesta que vamos a realizar y cómo se va a ir estructurando el trabajo que cada uno de los integrantes de los grupos va a tener que ir desarrollando es este momento en el que ya se van a diferenciar los participantes de la asignatura que quieren formar parte del grupo experimental y los que van a formar parte del grupo control en ningún caso se detallará si forman parte de un grupo o otro sino lo que pretendemos es que se configuren esos dos grupos los que sí quieren formar parte de la propuesta didáctica los que quieren llevarla a cabo y aquellos que no que quieren trabajar con el método tradicional y que seguiremos trabajando con ellos con las sesiones expositivas como veremos a continuación además de lo que les mencionaba los contenidos con los que vamos a trabajar con los que van a trabajar cada uno de los grupos que van a formar parte de ese gran grupo experimental van a ser los seis conjuntos de contenidos que tenemos a continuación percepción conceptualización y compresión del espacio la capacidad de comprender el espacio en los niños de educación infantil la representación del espacio en estos estudiantes el uso de la cartografía en educación infantil los mapas cognitivos y la imagen de la ciudad estos serán los seis conjuntos de contenidos con los que los estudiantes van a trabajar y para los que estudiantes van a ir creando esos materiales materiales digitales hemos diferenciado dos tipos de metodologías en el lateral izquierdo la metodología para el grupo experimental y en el lateral derecho la metodología para el grupo control en este caso el grupo experimental trabajarán mediante seminarios semanales una metodología basada en la tendencia constructivista trabajarán en grupos de cinco o seis estudiantes será realizado mediante trabajo autónomo ellos serán los encargados de construir su propio conocimiento pero también de construir los materiales que posteriormente utilizarán para la exposición de los conocimientos que han construido en el aula y explicarán en el aula para el resto de compañeros cómo han construido los materiales y realizarán una propuesta didáctica en la que pondrán en marcha la utilización de esos materiales para enseñar uno de los contenidos o los conjuntos de contenidos que veíamos anteriormente en el caso del grupo control realizarán una sesión trabajaremos mediante sesiones expositivas clases más tradicionales el trabajo será trabajo individual dispondrán de los materiales tradicionales facilitados por el docente lecturas bibliografía presentaciones powerpoint que se utilizan en el aula y además recibirán la explicación en el aula de los compañeros que forman parte del grupo experimental es decir además de las clases tradicionales las que formarán parte podrán obtener una última clase a través del desarrollo de las sesiones expositivas que realizarán los estudiantes en función de las propuestas didácticas que hayan desarrollado esto aproximadamente se traduce en 20 horas de trabajo en el aula 20 horas de sesión para la metodología del grupo control y 20 horas para la metodología del grupo experimental aproximadamente en cuanto al desarrollo pues partimos de un esquema inicial para ambos conjuntos se realizará seguimiento semanal de la evolución de forma individualizada para todos los grupos en el caso del contexto experimental y cada dos semanas se irán realizando exposiciones de las evoluciones al resto de los grupos es decir el conjunto experimental el grupo experimental va a ir realizando va a ir configurando sus propios materiales tendrán una serie de seminarios con los docentes en los que se irá evaluando y se irá analizando cómo están siendo la construcción de esos materiales y la construcción de la propuesta didáctica le va a permitir utilizar esos materiales didácticos y a continuación se realizarán exposiciones aproximadamente cada 15 días que nos permitirán le permitirán al resto de compañeros ir analizando cómo son las evoluciones de los otros grupos y qué es lo que están trabajando los otros grupos en el caso del grupo control trabajarás a partir de un esquema inicial de cada uno de los bloques temáticos serán sesiones expositivas semanales y no habrá un seguimiento específico hasta la evaluación excepto si alguno de los estudiantes requiere una tutoría en la que considera que necesita un apoyo para trabajar algunos de los contenidos porque requiere ese apoyo por diferentes motivos en quinto lugar se realizará la exposición de los materiales creados en este caso el grupo experimental realizará una exposición en el aula en la que se pondrá en valor el material creado y se pondrá en marcha su propuesta didáctica en la que se explicará el contenido seleccionado es decir se realizará una explicación del contenido exactamente igual como la que podrían hacer los docentes de esta asignatura pero teniendo en consideración el trabajo con materiales didácticos de tipo digital esta exposición se realizará para el conjunto de la asignatura tanto para los que forman parte del grupo experimental como para los que forman parte del grupo control y todos los materiales creados por los seis grupos experimentales estarán a disposición de todos los estudiantes tanto los que han formado parte del grupo experimental como los que han formado parte del grupo control una vez se ha realizado la exposición vamos a realizar una prueba final una evaluación final que consiste exactamente en la misma prueba que se realizó en esa prueba en esa evaluación inicial todos los estudiantes van a realizar una prueba de conocimientos en este caso será el post-test que nos va a permitir medir el nivel de conocimientos alcanzado esta prueba va a estar articulada por este cuestionario que veíamos antes de 20 preguntas tipo test 6 preguntas abiertas y 4 cálculos esta evaluación nos ha aportado una serie de resultados preliminares con los que ya estamos trabajando y que seguiremos trabajando más adelante de forma más más precisa pero que ya nos permiten ofrecer un poco cómo está siendo la evolución de los materiales que han ido creando y sobre todo la evolución de ese aprendizaje cómo está siendo podríamos casi cuantificar y valorar el aprendizaje que están teniendo los estudiantes si realizamos la comparativa en el caso del grupo experimental el 100% de los estudiantes ha superado la prueba los 32 estudiantes superan la prueba de evaluación en el caso del pretest solamente superaron dos la prueba de evaluación y la calificación media para el conjunto es de 8,79 puntos sobre 10 cuando en el pretest tuvimos una calificación de 3,26 puntos en el caso del grupo del grupo de control el 65% de los estudiantes superó la prueba un total de 13 estudiantes de los 20 que no quisieron participar en el grupo experimental cuando en el pretest solamente superó en la prueba un único estudiante la calificación media obtenida en este posttest es de 6,19 puntos sobre 10 y la calificación que obtuvieron en el pretest fue de 3,07 puntos sobre 10 es decir en ambos casos existe una evolución existe una mejoría en cuanto a los conocimientos que tienen sobre el aprendizaje desde el espacio sobre el espacio en educación infantil pero vemos como el grupo experimental obtiene unas calificaciones más elevadas una calificación media más elevada de aproximadamente dos puntos y medio por encima del grupo control sabemos que este análisis de resultados es un análisis preliminar a partir de los primeros resultados que hemos obtenido recientemente pero estamos ya trabajando con ellos para realizar un análisis mediante el estadístico Telestudent para datos emparejados de forma independiente con ello lo que pretendemos es analizar o validar la hipótesis alternativa en la que las medias del pretest y del posttest son diferentes es decir nosotros lo que tratamos es de analizar estadísticamente cada uno de los resultados que han obtenido los estudiantes tanto en el pretest y en el posttest poder demostrar cómo el trabajo con materiales digitales creados por ellos mismos va a tener una repercusión sobre el aprendizaje mayor o más efectiva que los estudiantes que han trabajado mediante el método tradicional de sesiones expositivas en este caso creemos que los resultados que de forma previa ya hemos podido comprobar hemos podido analizar nos van a aportar nos van a permitir validar esa hipótesis alternativa pero seguimos trabajando en ello y de momento no podemos ofrecer resultados más allá de los que tienen en la pantalla con ello creemos que esta propuesta didáctica con base en la digitalización ofrece una mejoría en los resultados de aprendizaje los estudiantes en cuestiones relacionadas con el aprendizaje del espacio pero que tenemos que seguir trabajando y analizando con mayor detenimiento para ver si tanto el método que hemos desarrollado que hemos aplicado con ellos como el mecanismo de evaluación se ajusta perfectamente a las características de los estudiantes y a las características del método que hemos utilizado y con ello pues muchas gracias por su atención tienen los dos correos electrónicos tanto de la profesora María Ejido como el mío y si necesitan contactar con nosotros para saber cualquier duda estamos a su disposición muchas gracias por escucharnos muchísimas gracias a vosotras y a vosotros compañeros a todos aquellos que habéis participado en en este bloque de sesiones y bueno hemos puesto un anuncio en el vamos a poner esto así en modo lectura hemos puesto un anuncio en el chat para que el debate continúe abierto para que podáis formular preguntas en el chat y responderlas e interactuar y bueno aquí la audiencia también tiene preguntas que las pondremos en el chat para todos vosotros después del almuerzo tenemos una comida programada y y por razones de tiempo no debemos extendernos más no sé si mi compañera Isabel quiere decir algo nada yo simplemente agradeceros lamento que se haya hecho esta hora pero bueno agradeceros a todos desde Antonio hasta Adriana a Oscar y a Rubén vuestra participación porque ya os digo desde aquí hay manos levantadas hay propuestas de preguntas yo también tengo unas cuantas y como os ha dicho Antonio pues los tiempos son así de tiranos nos debemos ir al almuerzo y cuando volvamos pues tendréis si entráis en el en el zoom pues tendréis algunas cuestiones ya planteadas y a mí me gustaría que fuéramos resolviéndolas independientemente de que vayamos con el siguiente bloque de propuestas muchísimas gracias a todas y a todos sí muchísimas gracias y bueno en el en el en las sesiones después del almuerzo hay más tiempo para debate y preguntas es decir que podemos podemos desarrollar más esas respuestas y y conectar un poco con los temas de la mañana vale hay más tiempo en la tarde muchísimas gracias 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 por ver el video.